¡Suscríbete al canal! Pronto, un buscador de oro, el dueño de una mina abandonada, se dirige a nosotros en un triste salón, en busca de nuestra ayuda. Nos ofrece una suculenta suma si exploramos y limpiamos su mina de esas terribles criaturas. No sabemos si nos busca por expertos o porque somos los únicos que hemos sobrevivido para contarlo. No obstante, la suma que ofrece es suculenta, así que abandonamos la ciudad fronteriza y ponemos rumbo a esa perdida mina. ¿Qué terrores y horrores nos esperarán en esas sombras que la invaden? En totalidad eliminar a todos los monstruos que salgan. Pero bueno, no pasa nada. A ver, la aventura, que se llama exploración, tiene ciertas condiciones en las que vas cerrando, digamos, caminos. Entonces, a ver, no es interminable. No, no, pero asusta bastante. Voy a traer el... Vale. Y James McCarrigan a vengarse de los monstruos, de la humillación sufrida y los daños que le hicieron al poncho de su padre, que aquí lo tengo. Todos queréis saber qué pasó hoy. Recosido. Podéis ver la primera aventura para ver cómo me cosieron a golpes. Y bueno, lo primero, pues lo de siempre. La portadora de la luz, que es Lily Poison Lily. Poison Lily. Pues tiene ahí la lámpara, así que tiene que mantener atrás la oscuridad. Procura sacar nada de dobles, ¿eh? Y siete más. Tampoco se la ha conseguido. No sé dónde hemos dejado el... De aquí, la tengo ahí. Ah, lo tengo esto, vale. Bueno, un seis. Avanzamos la oscuridad. Y bueno, no hay que sacar carta de nada. No, por ahora no. Y ahora ya es el momento de que se activen los personajes por la iniciativa. También tiene seis, eso no ha cambiado. Yo sigo teniendo cinco. Así que vamos para cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, como veis, tenemos la entrada. Y había que poner esta loseta también inicial. Y no cuenta para... Para el track. Para el track. Venga, ahí voy a buscar la loseta. Tienen tres y por cada seis una carta, ¿no? Pues bueno, una. Vamos a ver dónde estaban las de Scarve. Vamos aquí. A ver qué os haré. Venga. No hay nada aquí. Vale. La habitación... Parece que no tiene nada de valor. Pero tienes diez puntos. Pero diez puntos de experiencia. Esto lo tenemos aquí apuntado porque a mí me faltan, ahora ya con estos diez... 150 para cambiar de nivel. Y eso se hace automáticamente en que estés en medio de una aventura. Así que, ¿no? Pues al estaría guay que nos pasara... Y ya... Le falta... 255. Mi experiencia es más chiquitilla, pero... Ahí estoy. Sé que es fácil. Te toca. Me toca... Me toca... Vale, pues... Voy a moverme... Que yo tengo... Uf, estoy muy despistada, chicos. Vale, tira a su lado. Vale. Sí, yo tenía más uno de movimiento, pero estoy herida. Después de mis... Mi gran victoria. Sí, sí. Tú estabas medio coja. Sí, yo estoy coja y por eso tengo menos uno de movimiento. Ah, sí. Pero como mi personaje tiene más uno de movimiento, al final no me varía mucho. Y yo tengo el brazo herido. De hecho ponía que no se sabía si estaba roto. Ah, tenemos que poner una ficha de escáenz. Cierto. Y tú ya has explorado, yo ya no puedo explorar. Pero no... ¿Tengo las cosas? Sí, sí. Estabas volviendo. Y... Y ahora yo puedo explorar. Sí, porque ahí como estás, no me en cuenta que estás en las dos. Vale, para explorar se tiran... Tres lados y sí, porque así es que saca lo hace una carta. Sí. Muy bien. Vale, que es bueno. Así que yo como voy con el brazo herido, no... A ver, para el combate cuerpo a cuerpo te he contado menos. Tampoco encuentro nada. Bueno, va muy bien. Me dan diez puntos, pero bueno. Vale, diez puntillos más. Te voy barajando tú. Sí. Venga. Venga, pues mantén atrás la oscuridad. Pero mantén atrás la oscuridad. Ocho. Bien, sin dones. Perfecto. Perfecto. Venga, pues voy para allá. Venga. Dos. Uf, casi me mato de lo rápido que voy más para allá, ¿no? Ah, bueno, no he puesto una ficha de escabins. Una y dos. Y pues ya está. No se puede buscar. Así que... Yo ya. Venga. Cuatro. Voy para acá. No. Espera, que con el reflejo me veo muy bien. Uno, dos, tres. Sí. Y cuatro. Así que voy a ver qué hay en el otro lado. ¿Qué? Ten en cuenta que yo no les voy a ver. Si sacas, no puedo hacer uso de mi habilidad de dispararles según salen monstruos. Pues yo estoy aquí. Y desde aquí seguramente no les veo. Porque si es la habitación, si sale un monstruo, no sale de aquí. Lo mismo... O sea, que te espere. Haz lo que quieras, pero yo creo que si esperamos es mejor. Venga, va. Te espero. No, si no quieres esperar, no espero. Sí, sí, venga. Tira la oscuridad. Muy bien. Casi dobles, ¿eh? Voy para allá. Tres. Uno, dos y tres. Mira que eres lento. James. Sí, ¿qué vamos a hacer? Es que me da miedo. ¿Miro o quieres mirar tú? No, mira tú, de nada. Sí. Hombre, vamos a ver. Mira, vamos a ver qué hay. Venga. Una sala. Una sala que es el túnel de las vías, ¿no? Porque hay raíces, yo hubo raíces. A ver si sí está. ¿Esta? Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, además se entra por esta. Mira. Vale, aquí ponemos una ficha de exploración. Vale, ahora tendríamos que tirar. Ah, bueno, toda la... No, 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 porque hasta que no... Ah, cuando sale la de exploración. Que salen los iconos de puerta. Claro, cuando tiramos la vuelta al token. Vale, pues déjalo ahí. Porque ahora me tocaría a mí. Ah, bueno, te toca a ti. Sí, sí, te toca a ti. Que tío tengo. Vale, me toca a mí. Así que voy a mover. Uno y consigues un grid. Es verdad. Que no tenía ninguno. Sí, grid es como la determinación, ¿vale? La voluntad. Otra de las condiciones es que me he empezado sin ningún grid, con dos de corrupción, dos de piedra negra. Sí, pero la oscura está bien, algo se puede usar, pero... Sí, pero... También corrompe. Puedes buscar, si quieres. Puedo buscar... La Sara. Sí. Voy a intentar. Sí. A ver, a Sara no sale. Nosotros aquí le damos la vuelta, no sé. A ver, ¿qué sale? Sí. No sale nada, le llevo otros 10. Bueno, ahí el token que hemos buscado. Voy a poner растina. Vale, y ahora sí. Fase de exploración, hay que darle la vuelta al token de exploración, a ver qué nos encontramos. Ambush attack. Y además dos puertas. Vale, como hay dos puertas, las relaciones especiales decían... Que tirábamos... Claro, porque no tiene icono. Vale, hay que esperar. Y si sacamos cuatro más... Eso es. Esa puerta se cierra. Eso es. Por cada puerta que quede ahí, ¿no? Bueno, pues empezamos por la de allá arriba. Tiro yo. Es que normalmente sería... Si saca uno o tres... Si saca cuatro o seis... Pero eso es todo para ver dónde pones la puerta. Si se queda quieto aún. Claro. Pero aquí primero hay que hacer la tirada de si se ignora o no. Ah, vale. Es que es un lío con la norma esta, yo me aburre. ¿Dos? Pues no. ¿Dos? No. Se saca cuatro o seis, así que tenemos... Tenemos las dos. Como son dos puertas y la sala tiene dos... Pues ya está. Vale. Bueno, así se queda. Tenemos dos obtener más. Qué bien. Y ahora es un ambush attack. Entonces hay que robar. Pero si no se tira una por cada puerta. Ah, sí. Claro. Tienes que tirar otra. Por la otra puerta. Es por cada icono. Has dicho que tirabas por esta y has sacado un dos. Por lo que no la ignoramos. Ah, claro. Ahora tira por esta a ver si la ignoramos. Pues no. Pues no. Pues a ver. Tenemos dos puertas. ¿Qué pasa? Que si nos saliera cuatro más, ignoraríamos esa puerta y entonces cerraríamos. Que como nosotros tenemos que explorar toda la mina, nos facilitaría bastante ir cerrando salidas. Vale. Ambush attack. Pues hay que robar la carta. Y esto. Y esto. O sea. Aquí ya no la digo. Uff. Estranguladores. Los stranglers. Lado de peligro. Tira a ver cuántos salen. Hay de tres que son de attack. Simple. Sí. Claro. Es que el attack pondríamos los monstruos en el formato este de ajedrez. Y el ambush van directamente. Ah, es verdad. Es verdad. Vale. O sea, nos van a caer el dato. Cuatro. Cuatro. No quería sacar tres. Has tenido que sacar cuatro. Sí. Te veo entretenido ahí. Hombre. Una cosa de locos. Bueno. Pues ahí están. Cuatro. Preparados para no soltar. Esto va a ser rápido. Porque separarse a estos tíos sería imposible. Vamos a ir buscando aquí. Sácalos. ¿Dónde? Están ahí. Te digo la tala. Están ahí. Pues aquí no para tenerla ahí. Así la tenemos a mano. Vale. Entonces ahora, al azar, hay que elegir el primero. El que primero va. ¿Dónde están el token? Aquí. Ah, ¿quién va primero? El primero. Venga. A por mí. Para ti. Pues te lo pongo aquí, ¿no? Vale. El siguiente va a por ti. Pero el siguiente va a por mí. Y ahora hay que volver a suerte. ¿Y dónde lo ponemos? Aquí. Mismo. No. Puf, madre mía. Ah, por mí. Mira, traga ti. Pues yo que sé dónde lo pongo aquí. ¿O lo pongo enfrente o cómo? Sí. Pónmelo donde quieras. Me da un poco igual. Y el otro, pues aquí. Venga, nos han rodeado. Es una emboscada por ante y por detrás. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Te das cuenta que hay una emboscada y me estás repuntando bien? No hombre, no. Estoy apuntando a esto para protegerte. Coma, hijo. No hombre. Es que su figura me está apuntando. No, no. Me doy la vuelta. Me doy la vuelta. Me doy la vuelta. Mucho mejor. Esta gente tenía defensa 2. Ah, bueno. Y tendríamos que mover. Sí, porque hemos profundizado. Hay... Nada, eso es el parámetro. Sí, lo sé, lo sé. Mmm... Vale, al final de tu turno... Hemos hecho exploración. Sí, la exploración es mantener atrás de la oscuridad. Eso es. Hay que empezar otra vez. Mantener atrás como tú. Vamos a probar. Ahora ya, eso es el porno. Dos. Dos. Uno no doble. Trae... Ah, sí. Es que ya lo he visto. Vale, pero yo no. Está muy bien que tú lo veas. ¡Ambush attack! Oye, qué bien. Otra también. Una cosa de locos. Bueno, pues cogemos una carta inmediatamente para que nos embosque. ¿Qué dice? ¿Hay criaturas escondidas? Sí, criaturas y demonios. Escondidos en los lugares más oscuros del mundo. Más oscuros del mundo. Qué bien. ¡Hombre, mira! Otros que eran fáciles. Ahora tira tú el dadito. Tira tú el dadito. De estrés. Así. Así se tira. Tres tentáculos. Venga, se han caído los tokens. Venga. A ver para quién va el primero. Si sobrevivimos no está mal porque vamos a robar dos cartas de... De... De tesoro. Sí, este. Ahí está. Primero para mí. ¡Pfff! Pues yo que sé, aquí. Sí. Menos mal que hemos dejado hueco. Sí, 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 sí. Que mal colocas. El siguiente es para ti, pues aquí. Y veamos el último, ¿no? Y el último, a ver para quién va. Para mí. Sí, pues lo ponemos donde lo ponemos, aquí. Sí, claro. Vale. Entonces, todos estos son para mí. Sí. Y esto es para ti. Tú tienes cuatro y yo tengo tres. Vale, esto está hecho. Hombre, hecho, hecho, hecho. Que sí. Esto ya lo puedes quitar. Tú mira al lado bueno. Nos hemos hecho lanzar la oscuridad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé. Va a ser buenísimo. Ha sido buenísimo. Vale. Por iniciativa me tocamos. Lo de moverme está complicado. Voy a tirar a ver si me sale un uno. Uy, un dos. Para conseguir un grit, pues nada. Vamos a disparar. No me queda otra. Eh, los tentáculos. Pero no los hemos sacado. Es verdad. Fum, no sé. Tienen cuatro de salud. Madre mía, cuatro de salud. Esto está hecho. Y es que este tentáculo se sacaba un seis y no daba la defensa. Madre mía. Bueno, y es que estos ya... Voy a ir ya por esto. Porque esto será algo por cada seis que se acaban. Hacían tres daños. Ya no sé cuántos hacían. Y estos solo tienen uno de daño, pero estos tienen tres. Bueno, voy a intentar matar a este. Vale. Voy a matarlo ya. Voy a disparar a ver si... Y tengo que conseguir tres o más. Vamos, games. Ahí estamos. Dos éxitos. Vale. Dos hits. Consigo darle dos veces los dos impactos. Bueno, puedo distribuirlos, ¿no? Sí, puedo distribuirlos. Y tiene un dado de seis por cada. Vale. Sacaría... Tienen tres de salud. Jo, es que tengo que sacar un cinco o un seis en cada dado para matar a los dos. Es un poco arriesgado. No. Es que los dos impactos para uno, ¿sabes? A lo mejor es excesivo. ¿Qué hago? Pues repártelo, si quieres. Los dos tienen descansados. Defensa... Venga, voy a repartirlos. Para uno para este y otro para este. Venga. Para los dos extranjeros. Sí. Venga, el primero que tengo enfrente. Cinco menos dos, tres. Lo he matado. ¿No? Sí. Vale. Se ha salido muy bien ahí la primera. Y me llevo veinticinco puntitos de experiencia. Vale. Y el otro, venga, otro cinco, otro cinco, otro cinco. Otro seis también. Me ladría. Otro que mata. Ahí, espera. ¿Qué? Bueno, vale. Venga, apúntalo. ¿Sí? Sí. Porque no hemos hecho una cosa. ¿El qué? Cuando se ponen los enemigos, yo puedo disparar. Ah, se los ha olvidado. Entonces, pero lo hago ahora. Vale. Para cada grupo y ya está. Vale. Me has apuntado a los puntos, ¿no? Sí. Vale. Es que tengo la propiedad de que cuando se han fundado rápido, entonces cuando se ponen enemigos en el tablero, yo tengo la opción de dispararles. Entonces, voy a disparar a los tentáculos. Bueno, primero habría disparado a estos estrangles, que estaban por aquí. Y tenía seis y tres, son dos impactos. Pues los hubiera distribuido también. Venga, uno para este. ¿Muerto? Madre mía, apunta a otros 25 puntos. ¿Cómo estás? Estoy, 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 estoy. Espérate que me iba a decir, ¡hagaste! Y el otro impacto que iría para otro cinco muertos también. De nada, ¿eh? De nada. Vale, y ahora el otro disparo, pues para los tentáculos. Te quedan 50 puntos. Y aquí uno solo. Vale, solo un impacto. Pues tú que tienes dos para este. Seis, menos dos, cuatro, fuera. Apúntame 30. Pues te quedan 20 puntos para subir. De nada. De nada. ¿Cuánto me quedan? Veinte. Veinte. Bueno, siempre 30 puntos. ¿Has hecho 140? Te has pedido una puta... Bueno, pero... No, bien, 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 bien. Vale, yo tenía seis de iniciativa. Los estrangles, uno, yo te he pillado todos. Cuatro. El dos. El dos. Que tengo cinco. Pues vas tú. Ahí. Muy. Ahora haga lo que haga, queda mal. No, te voy a querer matar a loco. Lo veo difícil. No, porque tienes un friata. Sí. Y luego la fase normal. ¿Dónde hablo, gatos? Dos. A ver. Eh... Voy a hacer combate cuerpo a cuerpo, que es donde... Es mi fuerte. Así que tiro dos dados. Tengo que sacar cuatro más. Vale. Dos. Dos impactos. ¿Era este? Sí. Vale. Pues entonces sí, dos impactos. Eh... Uno para cada. Sí. Voy a hacer uno para cada. Tiro para el que está detrás. Uno. Uno, defensa dos, nada. Serían dos, porque yo tengo más uno de daño. Vale. Pues voy al que está enfrente. Venga, venga, venga. Cuatro y una. Cuatro. Cinco menos dos, tres. Ihhh. Se queda con una herida. Bueno, hay tres heridas. Rastinilla. Eh. Pues la pongo aquí. ¿Y puedo disparar? Sí, pues tienes el ataque, pero solo es una vez por lucha. Una por lucha. Ya en esta no podrías hacerlo. No, claro. Pero bueno, voy a aprovecharlo. Sí, porque después le parábamos. Cuidado. Sí. Seis. Seis. Además, seis es crítico. Sí. Para mí, sí. Así que es lo que saques en el lado, se lo come, sin defensa. ¿A quién? A quién le das el impacto. Ah. Verdad, perdón. Eh... Me voy a arriesgarlo. Me voy a dar el que está herido. Sí. Porque además, este si ataca como me tenía a mí como objetivo, si me hace daño, luego me cubre y te lleva un punto de experiencia. O sea, porque no tengo el lado. Cuatro. Cuatro. No, tiene defensa porque era crítico, muerto. No, y tengo uno más de daño. O sea que... Muerto. Bueno, he matado uno. No voy mal. Vale. Vale, ahora es el turno de los... Bueno, del tentáculo que ha quedado. Vamos. Están ahora los monstruos... Miedo nos tiene. Sí. Vale, le toca a él tirar... Tira los tres lados. Te dispararía a ti porque eres su objetivo. Sí, sí. Bueno, te dispara, te ataca a ti. Tira tres dados. Y te hace tres de daño. Mira, te hace tres de daño y si saca un seis, ignora la defensa. O sea que por favor... Vamos para allá. Dos, seis, seis. Tienes que sacar además... Cuatro hogas. Cuatro hogas. O sea que los dos me los como. Sí. Y son seis de daño, ¿no? Pues nada, una seis de herida. Ya me ha mortido otra vez el poncho. Me ha cogido el tentáculo y estoy bastante fácil. Contra el suelo... No, no, seis de herida. ¿Pero no tira daño este, no? No, no, porque es daño tres. Vale, entonces son seis. Claro, pero también seis de herida. Ostras... No era mi intención. Toma. Toma. Ya, ya. Seis de daño... No, esto... Pues bueno. ¿Qué pasa? Ah, por lo del poncho. Sí, por tenerlo... Dame el susto. ¿No lo suelto? Me hace herida el susto, ¿sabes? Tres. Amortizamos el poncho... ¡Qué cabreo tengo! Parece el poncho... El poncho te dura poco normalmente, eh. Vale. Entonces... ¿Tú cuándo curar, cuándo era? Al final de mi turno. ¿Al final del turno o al final del turno? Al final de mi turno. Ah, no. Los de giro... O sea, es ahora. Es que como soy la última... Claro, coincide, pero... Bueno, no coincide porque, de hecho, ha sido el turno del tentáculo. Claro, pero eso no es... Pero es que... No, pero es que... Es decir, tú tienes... Si recuerdas, en las reglas te ponía... Fase de activación, no sé qué... Y fase de final del turno. Todo lo que tenga que ocurrir al final del turno... Es ahora cuando ocurre. Ah, vale. Entonces... Me curvo una herida, porque... Ah, sí, ¿no? Una herida. Sí, una. Por tu presencia reconfortante. Sí. Y yo gano 10, porque en esta aventura... Me eché perfume... Chacha perfume... En vez de 5... Tiene a James haciendo los ojitos. Tic, 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 tic... Y yo le ignoro. Más de 5... Tic, tic, tic. Y yo, vamos a venir James arriba. Este perfuma y te ha hecho perfumantes por algo. Y te has venido James súper arriba. Vamos. ¡Monstruo a mí! bing, 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 bing. Venga, mantenerlo atrás en la oscuridad. Bien, perfecto, 8, sin problemas, escapar es 4 o más, bueno me da igual, me toca a mi porque por ahí, bueno tú así. Sí, me toca a ti y luego a mí y luego al tentáculo. Pues disparo, ¿no? Es disparante. Bueno, espérate. Bueno, si intentas separarme tampoco cuesta nada, ¿no? ¿Cómo? Al separarme, pues se tira bondad y tengo que sacar 4 o más. Estas capas de rota, ¿no? 5, mira, hasta separar. Vale, entonces ahora tiro para moverme, 4, y hago 1, 2, y me preparo para meterle un tiro. Las miniaturas no lo quedan al inicio, ya lo dijimos, pero por si acaso. Y disparo. 6 y 3 son 2 impactos, que evidentemente los 2 impactos son con él. Así que vamos a tirar y son... 6 y 3, 9, menos 4, 5. Así que estamos muertos y muertos. ¿Ya te los cargamos? Sí. ¿Me he despierto un momento y te los cargamos? Sí, sí, ha sido como que además de hecho así quita, como me he separado, son un quita, me lo paré, pa, pa, pa. Pues tienes 170. ¡Que subo de nivel! ¡Que subo de nivel! ¡Que subo de nivel! ¡Que subo de nivel! ¡A ver, está crema! ¡Eso es! Vale, cuando llegas a 170 pierdes todos los puntos. ¿Pierdes todos los puntos? Sí, todos los que te vas a gastar, claro. ¡Eso es! Así que te quedarías con 10. Vale, entonces, cuando subes de nivel, automáticamente te recuperas de todo. Es decir, heridas, gordura y demás, todo eso, nos quedamos a pleno rendimiento. Eso es. Y ahora hay una tabla para cada personaje en la que voy a tirar dos dados. Voy a tirar y a ver qué habilidad nueva más quiero. ¡Un 12! ¡He sacado un 12! Pues resistencia a la piedra oscura. Puedes tener dos o más puntos de corrupción. Sí, antes de... Dos puntos más de corrupción antes de tener una munición. No me gusta. 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 Ya, pues está tu cabeza. Para una vez que se ha contado. Vale. Y ahora, en el árbol de características por arquetipo voy a seguir... Bueno, voy a empezar el del camino de la pistola, que puedo empezar con dos balas del tipo ricochet. ¿Cómo vamos a llamar? Sí, ricochet. Así que vamos a cambiar aquí. Y ahora tengo dos balas ricochet. Estas balas, ¿qué es lo que me dan? Pues puedo disparar, aunque no tenga línea de misión ni esté dentro de mi alcance. O sea, da igual donde estén, es como una especie de cohete lo que le tiro. Y va hasta el enemigo. Bueno, así que bueno, ahí vamos. Bueno, está bien. Eres resistente a la piedra oscura. Sí. Bueno. Bueno. Y lo único que tenemos que coger son cartas de tesoro, que en este caso son dos, porque eran dos cartas de monstruos. La escabilla. Dos por personaje. Roba de dos. Y ahora cuando la resuelvas la metemos, barajeamos y la saco. Aquí te ha tocado. Veinticinco monedas y veinte puntos de experiencia. Y otra piedra oscura. Ya tengo tres esto. Es bueno y malo a la vez. No tengo sentimientos encontrados con la piedra oscura. Pero también se puede vender, ¿no? En la ciudad. Sí, podías hacer muchas cosas. Y ya pasa la memoria. Vale. Entonces... Cuarenta más. Tengo cuarenta puntos de experiencia. Y veinticinco monedas. O dolares más. Vamos a ver qué me sale. Metemos estas. Barajeamos. Ah, me ha subido la moral un montón, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Además, ha sido bueno. Nos hemos quitado tanto que de emboscada. Bueno, pues si no salen emboscándole, ni llegan, ¿eh? Todo tu documento no llegan a tocar, ¿no? De verdad. Qué subidito está James. Jajaja. Bueno, a ver qué le sale James. Venga. Pues... Veinticinco dólares en moneditas y veinte puntos de experiencia. ¡Adiós! Barras de oro. Veinte puntos de experiencia y doscientos cincuenta dólares, que es el equivalente de lo que... Vale. Entonces, en total serían cuarenta puntos de experiencia. Sí. Y, en dinero... Doscientos setenta y cinco. Tenía algo por ahí, obviamente, ¿no? Claro, eso lo sumamos. Es el rico. Sí, sí. No está mal. Es que yo quiero comprar otra pistola. A lo mejor ya sí te tiro un poco. Jajaja. ¡Ay! Es que yo quiero comprar otra pistola. Pues con dos pistolas... Lo mismo... Vale. Esto era porque habíamos acabado. Había estado yo. Te toca a ti. Venga. Me toca a mí, pues voy a moverme. Porque no, pues ahora ya. ¿Tú no tirabas para recuperarte de heridas solo? No, porque como soy yo de nivel no tengo... Ah, es verdad, sí. Es la casualidad de que acababa el combate, pero ninguno teníamos. Bueno, pues otro gris. Me muevo uno. Consigo otro gris. Venga. Pues dale. Mantén atrás la oscuridad. Mantén atrás. Mantén atrás. Siete. Uf, qué feo, eh. Justo. Justo. Venga, voy para allá. Uno. Venga, esto vamos... Vamos ahí. Rápido, eh. Dame un grito, anda. Que vamos, ¿para abajo? Sí, sí. Te he visto venir para acá. Sí. Bueno, total, me da agua. Para donde quieras. No, bien. Es por saber para dónde tirábamos tabler. Vale. Veo yo. Cinco. Ahora sí. Uno, dos, tres. Ahora ya sí que puedes mirar, porque tengo balas de coche. Entonces me da igual. Venga, mirad. Dame una carta. Voy a mirar a ver. Un pasaje. Un pasillo. Sí. Ahí, sí, ahí, ahí. Yo creo que es este abajo. ¿Ese? Sí, porque este es más largo. Sí, este sí. Y además es por aquí. Sí, no sé. Sí, porque es mediano pone. Así que va a ser. Vale, esto no tiene poder, tocas de exploración ni nada, así que. Así que se nos falta verlo para abajo. Vale, vamos a empezar a dejar a ver los oídos. Lo he puesto un poco más de esto. Sí. Es que no encaja un poquito. No lo habremos usado antes. Claro. Está muy... Eh... Porque iba a tirar yo. No lo sé, porque te apetece. Claro, sí. Porque yo creo bien. No te vayas que es que me voy con la linterna. No. No, fastídese. Ups. Añade ahí. Avanza. Entonces, se ve que se acaba una carta de oscuridad. Sí. Venga. Sin miedo. Tentáculos del vacío. Bueno, desde el vacío. Tentáculos del vacío. Va a seguir con una gran cantidad de tentáculos. Erupciona. Sí, bueno. Aparece a través del suelo. Sí. Golpeando salvajamente a los... Sí. Azotando salvajamente. Azotando a los héroes. Ambus attack. Estos no han aprendido. Estos no han aprendido. Tiras tú, Tipeño. Venga, tiro yo. Venga. 4 de tentáculos. 2 y 2, 4. Pues ya está. Venga, voy a marcar por los tokens. Estamos separaditos ahora, eh. Pero da igual. Al final van a ser 2 para 2. Y, antes de nada, con una vez que estén puestos, yo tengo mi ataque... Vale, sí. Que no se nos olvide. Mi ataque desacondado rápido. Venga, primero va para este. Pues soy yo. Venga, pues por atrás, otra vez. No, lo malo es que como no estamos al lado, no te puedo curar. No te puedo ir curando. Ah. Eso, por eso lo decía. Venga. Pone a mí. Ah, bueno, sí. Porque ahora el siguiente va a ir a por ti. Venga, está aquí cortándonos el paso. Para mí. Y este para ti. ¿Dónde lo pongo aquí? Mismo. Si me van a atacar igual. Y este, pues... Venga, aquí. Me han rodeado. Uy, a mí me han tocado unos luchos. Vale. Y ahora, tengo mi desenfundado rápido. Me tengo que pillar lo de la frase porque le voy a dar mucho uso. No habéis tenido suficiente. Dos impactos. Bien. Tentáculos los tenemos por aquí. Dos impactos. Dos. Es que a estos tengo que sacar un seis para matarlos. Esto es más complicado. Así que vamos a concentrarlo. Eh, antes está venido arriba. Sí, pero era con los extraños. Vamos a... Es que sacar los seis... No, eso es complicado. Venga. Pues el primero para... Este. Madre mía. Sí, para el tuyo. Cinco. Uy, casi lo mazo. Menos dos. Tres. Ponen tres heridas. Tres para... Este que estaba aquí. Y el otro impacto para este. Nada. No he hecho nada. Ya se me ha acabado. ¿Vale? Pero este le has hecho tres. Sí, sí. Ahí ya ha tocado. Vale. Y ahora sí, por turnos de iniciativa, me toca. Así que... Ataco. Vuelvo a disparar. Solo un impacto. Venga, pues a este. Cuatro. Menos dos, dos. Uff, me va hasta debajo de las orejas ahora. Vale, me toca a mí. Eh... Sí, pero ponen las dos heridas. Ah. ¿A cuál era? A este. Lo que había intentado antes. Eh... Vale. Claro, aquí he sido tonto. Bueno, ¿esta gente cuánto anda? Uff, es que se mueren seis. Venga. Voy. ¿Eh? ¿O vas a tener algo? No, no, no. ¿Eh? Dos. Dos impactos. Bueno, aquí sí te la puedes jugar, ¿no? Sí, lo dirán cada uno. Como los tres están muy tocados, ¿no? ¿Cuánto le queda herida? Una. Tienes que sacar tres o más. Voy a... Si tienes un poco de... Si tienes un poco de... Pues a los dos voy, ¿vale? Bueno. ¿Esa para quién? Para el que está herido. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Perfecto, lo matas. Sí, podría haber sido el seis palo, pero sí. Sí lo hemos pensado, ¿no? Pero bueno. Venga, apúntate ahí tus... Son treinta. Treinta puntos. Treinta. Y ahora voy a tirar lo del otro. Nada. Uno. Ah, bueno, tú tienes un más uno de otra. Sí. Yo tengo el segundo ataque. Tengo alguna heridilla, por lo menos. Vale. Y ahora les toca a ellos. Podría usar mi Free Attack. Ah, bueno. Total, sí. Sí, claro. Un poquito de encima. Voy a tirar... Un seis. Además, un crítica. Sí. Sí. Todo el daño que saques se lo come. Pues ya está. Muerto. Ah, no. Otras treinta. Ahí estás. Estamos un poquito... Estamos un poco subiditas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo me traigo un poco abajo. Pero bueno, ahí has estado... Es temporal. Has estado ahí dando todo. Está bien, está bien. Yo tengo... Bueno, acá me pueden matar. Porque antes me hicieron seis, así que... Dos ataques como esos y... Tómatelo con calma, ¿vale? Venga, que me atacan. Te atacan... ¿Quién te ataca? ¿Quién quieres? Venga, el que está rabioso, que está herido. El que está herido. Y tira tres. No, saque seis. Voy a intentar. Vale, tienes que sacar... Cuatro más, así que solo uno. Bueno, voy a intentar defenderme, pero mi defensa... Ya sabemos que es un poco mala. Voy a sacar un cinco. Un seis. Uno, no. Me lo como. Tres de daño, ¿no? Tres de daño. Venga, sí. No voy a gastar aquí todavía. Venga, y el otro, a ver. Y el otro... ¡Para el poncho! ¡Para! ¡Dios! Bueno, madre de Dios, que me ha sacado tres. Tres seises. Tres seises. Tres seises. ¡Dios! No quería. O sea, no me has matado por el poncho de mi padre. Porque son tres. Por tres, nueve. Y tres que tengo, doce. Que sería... Espérate, no. Sí. Son diez. Y cuatro, catorce. Bueno, a ver. Si me das nueve. No, no, no me has matado. No me has matado. De milagro, pero no me has matado. Una para el poncho. Ocho me quedan dos de vida, perfecto. Una para el poncho. Por amor de Dios. Dame ocho. Una para el poncho. Claro, ya me has puesto ya la ropa. Sí, ya. Ya me he dado cuenta. Que ahora sí puedo. Madre de amor hermoso. Madre de amor hermoso. Madre de amor hermoso, pero... No era mi intención. Ah, bueno, claro. Dicho, no. Me han matado. Así que... Ah, no. Si este es el segundo ataque, ya. Por los pelos. Bueno, tengo aquí unas hierbas. Y tú corre ahí a mi lado, eh. Oye, voy para allá. Madre de amor hermoso. Que me quedo de vida. Venga, dale a la oscuridad. Venga. Mantén la oscuridad. O sea, ahora las complicaciones la ajustas. No, eh. Bien. Vale, y ahora por orden de iniciativa me toca a mí primero. Lo primero que voy a hacer va a ser gastar las hierbas que compré en el Boticario y en el médico. Y las hierbas descartas el token y te puedes curar dos dados de seis heridas. Ahora es cuando tendrías que sacar los doce. Madre de amor. Seis. Bueno. Estos nerviosos, nerviosos, nerviosos. Bueno, ahora que me quedan ocho de vida, voy a disparar, voy a disparar aquí con un... Ay, qué nervioso. Como un pues eso. Venga. Vamos. Un impacto solo. Bueno. Puedo gastar un grill y tiro el otro dado. Pero yo puedo ir y disparar, ¿no? No, porque esto es tu free attack. Tienes que ir y pegar. Bueno, perdón. Sí, sí, claro. Otra cosa es que llegues porque como sabes que es uno, lo mismo no llega. Pues no, si no llego puedo disparar, que tengo una pistola. No, porque sea tu free attack las utilizamos. No, no, no. También tengo pistola. Tengo la pistola y luego tengo un free attack, ¿no? Tengo una pistola. Ah, vale. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Tengo una pistola. La otra cosa es que me dé un free attack. Bueno, sí está. Tres, a ver. Uno, dos, tres, cinco, que tengo más. Uno puede disparar. No sé si gastarme un grip para tirar este dado otra vez. Si gasto este grip y tiro este dado otra vez puedo conseguir otro impacto. Ah, te entiendo eso, ¿no? Tengo una pistola. Sí, 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 sí. Si gasto un grip puedo tirar, consigo otro impacto. Uno para cada uno y aquí con el que sacara cuatro, cinco, seis le mato. Venga, me lo hago. He gastado una determinación. Tiro otra vez. ¡Vamos! Nada, vamos a ver el impacto para el que está ahí, claro. Va. Se acabó uno porque no lo había visto. Tiene tensa dos. Madre mía, vamos. Ya, pues confío en que tú mates a uno y que el otro no nos mato7 lo mismo. Pues para allá. Y además me pongo a tu lado. Sí. Si sobrevivo estaría bien. Pues lo voy a tirar a retzşidemo. Sí, pues con un dos. Ya, es. Locos tres. Sí, es el mismo, sí. Vale, pues voy a pegarle. Venga. ¡Que! ¿Puedo gastar un grid, no? Sí, sí, sí. Con lo bien que habíamos empezado. Y como se tuerde, madre mía. Y retiro un dado, ¿no? ¿O lo puedo retirar? Los que tú quieras. Pues voy a... ¿Quieres conocer otro grid? Y así no mueres, vale. Venga, voy a intentarlo. Que no quede. ¡Pero el amor de Dios! Solo saco unos y doces. Bueno, pues nada. Venga, le toca a los tentáculos. A ver si sigues igual. Bueno, en... Sí, claro. Le toca a los tentáculos. Venga, primero el rabioso. Que está el fenterido. El herido. He sacado un 6. Ya, no, ya, ya, ya. Un 6. No, le digo. He sacado un 6 y he sacado un 4. Vale, dame 3 heridas mínimos. Y ahora vamos a ver si consigo sacar un 5 o un 6. Para defenderme. ¡Cinco! Menos mal. Seguimos vivos. Seguimos vivos. El otro. Ya, 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 ya. Venga, venga. 1 y me puedo defender. Venga, 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 venga. No, me das como. Dame 3. Me quedan 2 heridas. Bueno, también. Me quedan 3 heridas. Oye, que nos podemos retirar, ¿eh? Total, que subió de nivel, llevo algo de dinero. Es un token de revivir, hombre. Un token de revivir. Sí, pero es que ya me... Es que, o sea, a ver, si me he tenido que gastar las hierbas. Tengo que gastar un token de revivir. Pues madre mía, pues anda que... Y tenemos que matar a todo lo que nos salga. Venga. Venga, mantén atrás de la oportunidad. Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Es un 5 y un 3. Un 8, vale. Por favor. Venga, por iniciativa, me toca. Venga. Esto es para separarse. 4 más. Me voy a intentar separar, pues, de la gracia. No me separo. Tiro el paso, me sale un grid. Anda, mira, uno, un grid. Bien, porque lo voy a tener que gastar. Dame un grid. Y atado. Payum, payum. Vale, 2 éxitos. 2 éxitos. Los voy a separar. Uno para cada. ¿Para qué estarío? 5 menos 2, 3. Y tenía 2, muerto. Vale, llevo 30 puntitos. Y ahora... El y el otro, tiramos. A ver. No me voy a ir. Un 6 menos 2, 4. Justo. Lo mato. Pensabais que James había venido abajo, eh, chicos. Sí. Sí, la verdad es que se había venido un día abajo. Bueno. Hasta me ha conseguido un grid. He matado ahí y tal. Bien. Bueno. No te separes de mí todo el rato. Es que me gustaría caminar. No, no. No te gusta nada. Ten en cuenta que vas consiguiendo 10 puntos de experiencia. 2 puntos de experiencia. Una cosa golosa, eh. Bueno, pues voy a tirar por si me sale un rumbo. Sí, claro. A ver, pues te puedes mover. Por ejemplo, a mí abajo me ha dado mucho miedo porque ha sido ir para abajo y se ha puesto la cosa muy tensa. Vamos para arriba. Sí. A ver, un, dos, tres. Por ejemplo. Voy a mover hasta aquí. Sí, espera, espera, espera. Vale, con así, ponte ahí. Pero que no lo... No, no, que no hemos hecho el final del combate. Ah, cierto. Era una carta nada más. La que ha sacado los tentáculos. Así que una carta de tesoro por héroe. ¡Ostras, eh! Un dado de 6 por 25. Venga. ¡Dinero ensangrentado! Sí, yo soy así. 5, 125 dólares. Está mal, ¿eh? Bastante. No, está mal. ¿125 y cuántos puntos? Eh, 20. 20. No tienes ni una guía. Qué escolar. A ver qué se encuentra, James. Esto debería estar a mano o algo así. Ah, vale. Tengo que robar una carta de artefactos. De guía. Sí. Vale. Y luego dice, una de artefactos estás en otro mundo. Estamos en las minas. Así que nada, una de guía. Bueno, vamos a ver. Estas cartas pueden estar y cosas interesantes. Una hacha. Qué bien. Sí, solo que no la puse. ¿Por qué? Porque me dice que para mis impactos de combate cuerpo a cuerpo, hacen más uno de daño. Pero yo tengo el brazo lastimado y no por tirar dadas. Y una vez por turno puedes relanzar. No está mal, pero... Pero no la razón. Pero por eso... Pues sí que te la doy a ti. En mi turno, cuando estemos ahí, te la doy a ti. No, porque vas a hacer más uno más en combate cuerpo a cuerpo, más el que tienes tú. Y eso es más dos. Sí. Y esto te ocupa una mano y la pistola te ocupa... No, la pistola no ocupa. No te ocupa manos. La puedes llevar perfectamente. O sea, si vas a hacer cuerpo a cuerpo, hace ya dos de entrada. Si no, sigue sin pactar. Vale. Y ahora, como he acabado el combate, lo he acabado yo. Sería un dado de tres heridas, si no recuerdo mal. Seis. Serían tres heridas. Esto se supone que ser estrellas y... Magulladuras y tal. Y no lo miran. Vale. Y ahora sí. Ahora ya continuamos por donde íbamos. Que me tocaba a mí moverme, ¿no? Bueno, si yo me había movido... Claro, si te estás movido, ahora es culpabilidad por eso. Eso es... ¿Te curas una herida o no? Ah, sí, sí, sí. Claro, una herida por tu presencia... Encantadora. Encantadora. Es reconfortante. Sí, muy reconfortante. Sí, sí. Bueno, sí. Ahí, pues fíjate, te vas a forrar, ¿eh? Si te vas manteniendo a mi lado, te forras. De tus puntos de experiencia. ¿Vas a ganar? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Sin contar eso, setenta puntos más. Solo con que te vayas manteniendo a mi lado. ¡Al fin! Siete, ocho, nueve, diez... Ya llevo doscientos con cincuenta y cinco más. Pues fíjate, una cuanta heridita más que me cubre. Vale, pues ahora sí. Vamos a mantener la oscuridad. Manténla, ¿eh? Es solo una cosa. Es un doble. Ya. Este, porque sacamos esta. Ah, es verdad. Pero es un seis doble. Esa, creo que nos salió en otra partida y era una cosa guay. Este lugar es horrible y no perdona, pero no estamos dispuestos a rendirnos sin pelear. Cada héroe puede inmediatamente curarse un dado de seis heridas, o cordura, o cualquier mezcla. Vale. O, recibir o recuperar un grito. Lo voy a recuperar. Y los seres que están caos, no hay que estar caos, pues yo tengo dos gritos, así que nada, voy a tirar un dado de seis y me curo un dado de seis heridas. Todas heridas, venga. Muy bien. No me he quitado más para que te puedas subir de nivel. Vale, ahora sí empieza turno. Empieza turno. Bueno, empieza turno, toma. Te doy el, ¿no? Te voy a intercambiar en el turno. Sí. Pues toma, doy el hacha. Vale. Y venga, voy para arriba. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Miro. ¿Cómo? Miro. Sí, miro. Lo que se llama esto, el montacargas. El Minimum Lift es un montacargas. ¿Qué es esta? Aquí hay exploration. Aquí hay exploration. Sí, aquí tenemos exploration. Token de sol. Vale. Lo pongo aquí en mitad de la zona. Sí. Vale. Vale. Vale, pues, si te toca. Vale, ha sido tu turno. Me toca. Voy a moverme. Cinco. Si te quedas cerca te lo agradecería con diez puntos de experiencia que te llegue a dar. Uno, dos, tres. Por ejemplo. Vale. Pues, venga, me quedo ahí. Vale, pues venga, esperadle al token de exploración. ¡Ataque! Y tiene el símbolo de pista. Así que cerramos una salida. Una salida se cierra, ¿no? ¿Cerramos para arriba? Sí, la elección de los héroes. Pues cerramos para arriba. Porque para abajo tenemos dos. Vamos a cerrar arriba. Y ya está. La otra se tiene que quedar abierta. ¿Dónde tiene que cierre una salida? Bueno, hay que tirar el dado. Ah, bueno, es verdad. Si sale cuatro o más, la cerramos. Cuatro más, cuatro más, cuatro más. ¡Cinco! Se cierra, toma. Bien, ya hemos encontrado un... Un callejón sin salida. ¡Eso! No iba a decir un detente. Digo, me trae en inglés y me trae en español. Tócate la mente. Vale, genial. Vale, entonces era un ataque, ¿no? Pues vamos a ver cuánto nos sale. Cuando encontrábamos un callejón sin salida, segunda aventura, ¿no tirábamos un dado? No me acuerdo. Miradlo, a ver. Perdonad, es que había unas condiciones especiales de la aventura. Que tenemos que consultar. Cuando una... Cuando es revelada una sala sin salida, hay que tirar un dado de seis y sacar una carta. Además de la que... Sí, sí, sí. Vale, si saco de cuatro a seis, nada, ¿no? Sí. ¿Tiro yo o tiras tú? Sí, tira. Estás teniendo suerte. Venga, 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 venga. Sí, me puso una suerte, genial. Dos. Bueno, por lo menos es una carta normal y no una crítica de estas. Sí, sí, son las cartas también. Pero la logo es la normal para nosotros. Sí, 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 la logo es la normal. Ah, vale. Bueno, pues confiamos en mi capacidad de desenfundado rápido. Puff. Si tenemos buenas manos con el dado... Bueno, toma la... No nos hace falta. Venga, tira. Para las arañas. A ver. ¿Qué? Sí, sarañas. Sí, sarañas. Toma, por lo que das. Vamos, sí, se caen. Ahora las arañas... ¿Serían desde arriba mío o desde el más...? Desde el más lejano. Total, como no... Claro, porque... Dos. Tres, cuatro, cinco, y seis. ¿Por qué has hecho eso? Porque lo tengo que poner como el ajedrez. Claro, pues aquí ahora, ¿no? ¿La hago así? Es lo que te he preguntado. Sí, 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 sí. O sea, la parte más alejada... Pues eso te he preguntado. ¿Qué? ¿Que desde la salida más alejada? No, 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 no la salida, sino la más alejada de nosotros. Vale. Vale, entonces, ahora antes de colocar más monstruos, yo tengo mi desenfundador rápido, así que me paro. Y consigo los impactos por los pelos. Como no tienen entre la defensa, voy una para cada, ¿no? Las voy a distribuir. Bueno, pues, ¿esto tengo? ¿Cuánto tengo de alcance? Seis pases sobre. Pues a esta y a esta. ¿A estas dos? Sí, ¿no? A la primera vez así. La de medio. Cinco, muerta. Y la de otra que he dicho. ¡No me he matado! Le pongo dos heridas. Sí. Vale, has matado una y son diez. Venga. Pues gira el dado para los otros. Estrangers. Tres, ¡buah! Es lo mínimo, ¿no? Porque se acaba en el lado. Sí. Pues toma, rellenar. Yo voy calentando. Voy a rellenar el tratamiento. Sí, sí. Aquí. Y aquí. Venga, pues disparo. Otra vez. Tres, dos, dos, dos. El estrangles es este. ¿Cómo va? Tienen dos de defensa y tres de salud. Vamos a poner aquí porque total. No estamos usando este lado del tablito. Bueno, mira, así, tiene dos impactos. ¿Ah, cuáles? Se mueven seis. Los distribuyo. Tiene mucha podra. Pues venga, no, ¿no? Venga, va, no. Venga, primero para este. Vale. Tres, menos dos, una de daño. Me podría gastar una bala de estas. Pero vais. O lo vamos al combate, como tú ves. De hecho, nos hemos colocado mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque el que tiene más iniciativa es el último a colocarse. Decíamos que haber tirado y haber colocado primero los... Bueno, entonces los cambios de dos. Sí, cambios. Sí, cambios. Sí, cambios. Bueno, pero se lleva a sus heridas. Me ha caído el otro. Cinco. Menos dos, tres. Muerto. ¿Quién? El otro es aquí. Pero este... Sí, sí, sí. Llevo, espérate, llevo. Una, dos, tres, cuatro... Sí, sí, muerto. Vale, el resto. Vale, venga, siguiente carta. Venga. ¡Hombre! Nuestros amigos los tentáculos. Venga, tira al lado de peligro. A ver cuántos metemos. Tres. Tres. ¿Está hecho bien esta vez? No, no está mal. Venga. Voy a rellenar. Rellenar por atrás. ¡Uff! 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 Bueno, vamos al desenfundador rápido. Este no puede estar. Es que me ve bien. Sí, ya hay. Sí, pero que lo había puesto acá. Y aquí. Desenfundado rápido. Vamos, vamos. Seis y cuatro. Tengo los dos impactos y uno de ellos es crítico, que no lo estoy teniendo en cuenta. Bueno, es que antes ha sacado tres, tres. No, en otras tiradas creo que no lo he tenido en cuenta. Ah, vale. Vale, entonces el primer impacto, bueno, el que es crítico, lo voy a tirar primero y se lo tiro a este. Al que está en medio. Vale, entonces si saco de cuatro para arriba, venga, 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 venga. Cinco muerto. Uno menos. A mí ya se me ha ido yo otra, eh. Tienes que llegar al niño y te todo bien. Ya, pero, que tengo una muñeca caliente hoy. Y al otro, a ver si consigo sacar, tengo que sacar a unos seis. Cuatro. Pero que le haces dos, ¿te da? Estoy por gastarme la bala. Por gastar una bala de estas. Que le haces dos más. Claro, lo mato. Como tú ves. Venga, me gasto una de estas. Y me mató otro. Este era, ¿no? Si. O sea. Te he apuntado dos puntos. Vale. Bueno, 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 bueno. He tomado esto por explorar. Claro, es que eso no. Vale. Pues... Final de turno. Final de turno. ¿Te quieres curar? Sí, sí, la hambre. Toma. Vamos, vamos. Ahora como tengo las balas estas verdes voy a salir corriendo, eh. Vengo para acá, disparo así, para atrás. Vale. Te vas a mantener la oscuridad. Te vas a mantener la oscuridad. Manténla, por favor. Y hemos sacado dos, eh. Bien, perfecto. Vale, ahora por orden de iniciativa. O las arañas o yo. Se decidía al azar. Sí. Porque ahí tienen seis. Pues el más alto, ¿no? Cinco. Cinco. Las arañas primero. Las arañas que tiran... No, tiran no. Se mueven. Ocho, o sea, llegan más que de sobra. Sí. Y es lo único que hay que decidir a por quién va primero. Vale. Bueno, no van a rodear ahí, no van a tener cuidado muy bien. Además son impares. A uno le caen tres. A ver si me voy a caer la de dentro. Para mí. Para ti la primera. Pues esta. Ponme la de atrás. Se coloca aquí. Ah, muy bien. Tengo suerte. Sí. Sí. Porque la siguiente, que es la más cercana, se colocará aquí. Porque ya lo voy a pasar detrás. Mira. Lo que pasa es que a mí me voy a agarrar el tatuito y a ti no te va a hacer nada. Sí. Es una cosa... Y a lo mejor no hay que ponerla detrás. A lo mejor se ponen en el lateral allí en la esquina y entran más. Aquí. Y está aquí. Seamos justos. No sé, no sé yo si... No, lo digan las reglas. ¿Las reglas dicen que tiene que ponerse detrás? Ponía algo de que sí, que tenía que dejar más en hueco y tal. Pero eso que tenía que dejar hueco. Venga. De hecho, ¿sabes por qué lo pones aquí? Porque hay una casilla. Sí, pero esto es mitad de casilla, ¿no? Bueno, es que no estoy muy segura. Por eso lo he puesto en el trabajo. Venga, te lo vamos a conceder, anda. Es que no estaba seguro. La siguiente. Que... Para mí. Que ellas que me mataran, eh. Bueno, no, que... Siendo justos, claro. Y ya los que... Me voy a ir dando la vuelta. Otra idea para mí. La otra, pues, aquí detrás para ti. Y ahora la otra la cantera. O sea, se acaban al hacer. Estoy pensando que ya no la pondría ahí detrás. ¿Por qué? Porque la pondría aquí. Porque así habría dos huecos más. Y otro hueco más. Si no, lo estamos condenando un poco, ¿no? Bueno, hay que acabar la partida rápido. Sí. No, pero finalmente hay que atacar a mí. Bueno, venga. Tendría que ser aquí, entonces ya bloqueo. ¿Qué tiene que ser a mí? Es a ti. Claro. No, era a ti. Es que era a mí. Era a ti, era a ti. Bueno, ya está. Venga, tira a la otra. Hay que ser justo. Sí, sí, sí. A mí. Es esa para mí. Sí. Esa es que le voy a ponerla detrás. Nada. Bueno, esta la vamos a girar así un poco porque me esté mirándome. Pues venga, arañas. Arañas. Pues venga. Yo tengo tres y tú tienes dos. Ok. ¿Quieres que empiece pegándote a ti? Sí. Espérame. Venga. A la arriba a la izquierda. Esta es cuánto tiran? Dos y tienen que sacar cuatro o más. Un impacto. Un impacto. Sí, tienes que defenderte. Yo tengo defensa. No, no. No, no. Tiras tantos dados como impacto recibes. Uno solo tengo. Uno solo. Tienes que sacar tres o más. Vale. La siguiente. A ver que esta de abajo. Igual uno. Esto con qué suavidad de tiro yo no sé, con triple seis es. Un seis. Muy bien. Y la que tienes detrás. Uff. Uno. Y te hacen dos heridas. Dos heridas. Dos heridas. Venga. ¿Te tocan? Sí. Dos heridas. Venga. O sea. Venga, la la arriba. ¿O no? Ya. Porque tengo que sacar un cinco o más. Para activarla. Dame dos heridas. Te vas a poner, te pones. Te pones hasta arriba. Y la otra. Y la otra. Venga, venga, venga. Menos más no tienen nada especial. Bueno. Consigo salvar una. Dame otras dos. Vale. Y ahora me toca a mí. Pues sabéis qué, arañas, arañas. Os he engañado. No voy a por vosotras. Porque a vosotras os puedo apuntar. Como bien dice. ¿No? Por intentar, por ejemplo, que matara este. Y al tentáculo o algo así. Este hace. Este hace. Pero estas dos heridas eran esta. Creo. Sí. Este hace. Uno de daño. Sí, pero tenía dos tres. Sí, pero tenía dos tres. Es que este se saca un seis. Ah, vale. Tira cuatro dados. Es más probable que sale que sale. Bueno, yo voy a disparar primero. Sí, sí. Llevo al otro, ¿no? Es lo importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Puedo disparar por acá. Bueno, disparo. Cinco y cinco. Bien. Dos impactos. Bien. No lo quieres hacer. Ese tiene una herida. ¿Cuál? Este. Ah, sí. Perdón. Puedo hacer una ahí, una, ¿no? ¿Sí? Venga. Tiene una herida. Así que es como si tuviera dos. De cuatro para arriba. Lo mato. Venga. Venga. Vamos. Cuatro. Bien. Uno muerto. Uno, tres, treinta y cinco. Y la otra va para el tentáculo. Ya, sí. El tentáculo lo sacaron seis. Y... Toma. Qué bien gastado. Un seis. Muerto. Ahora, el tentáculo es fuera. Madre mía, cómo tiene James McCarley. ¿Cómo estás? Lo tiene... Bim, 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 bim. ¿Sabes? ¿Sabes? James McCarley. Medio muerto, pero el tío ahí cayendo. Bim, 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 bim. Bueno, a ver. Ahora me toca a mí, por iniciativa. Eh... Sí. Sí. Pues voy a hacer... Este se mueve seis, ¿no? Uno, dos, tres. Habría que ver a quién ataca también. Sí, pero llega a cualquiera de los dos. Sí. Bueno, venga. Voy a atacar a las arañas que tengo alrededor. Venga. Tienes el hacha que te da más uno de daño. Sí. Y puedes relanzar un dado, ¿no? Por pelea o algo así. Dice... Yo me... ¿Puedes relanzar? Ah, no. No te dice por pelea. No. Dice que... Cada vez que hagas un ataque cuerpo a cuerpo... Esa es la tirada para impactar, puedes relanzar un dado. Sí. ¿Por qué coge este dado? Eso digo yo. Tengo dos. Porque me he asociado el más uno en mi cabeza y ya... No, el más uno era... Sí, lo sé, lo sé, pero por eso que me he ido ya y arreglo. Venga, vamos... Eh... Dos impactos. Uno de ellos crítico... Ah, no. Sí. No, porque cuerpo a cuerpo... No, cuerpo a cuerpo... No, no tengo críticos. No, no lo sé si hay... Ahora también tú tienes. Me has cogido ahora la duda. Si existe eso... No sé si por defecto los seis serán críticos. Sí, sí, pero... No sé si lo ponía... Mejor a la distancia o... O sea, a distancia o... Mira... Mientras... De todas formas tengo más dos de daño, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero... Es que si es crítico, ¿sabes? Pues decir... Pues el crítico para una, que se lo va a comer todo... Sí. Y el más dos de daño, ¿sabes? A la última, la siguiente vez. A ver... Donde venía. Fights. Critical Hits. Sí, sí. Cuando es para golpear... O sea, ya da igual. Es tu hit. Si sacas un seis, cuenta como un crítico. Pues ya está. Y entonces... Y no harás la necesaria enemigo. Da igual que sea a distancia, que cuerpo a cuerpo. Pues perfecto. Y que tienes un crítico... Bueno, como el total van para mí... Pues a esta y a esta. Por ejemplo. El crítico se lo voy a dar a esta. Ajá. Mira el dado. Bueno, no ha faltado. Tienes un más dos. Con tres. Tienes que es a cero. Ah. Uno, ¿no? Sí, ¿eh? No va sobradita, ¿eh? ¿Y para qué, no? Bien. Una araña menos. Una araña menos a puntuar. Y ahora para la otra, la que está herida. Vale. Vale. Bueno, en fin. La has matado, le has troceado las patas y te las estás comiendo. Vale. 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 Entonces, mira, puntos son de diez. Diez. Y ahora sería el turno de los... Espera. Haces tu ataque... Ah, mi ataque gratuito. Claro. Sí. Vale, lo que pasa es que no llegas. No, no llego. Le metes un tiro y si tienes suerte lo tumbas y ya está. Y el problema se acabó. Puedes agañar. Ya. Bueno, pues me lo guardo para luego, por si me hace falta. Sí, sí, sí. Si me hace falta, pues me lo guardo. Vale. Ahora sí, le toca al estrango y mira para quién va. Vamos a ver. Hombre, cómo no. Ven para acá, majetín. Se mueve y seguí, ¿no? Hala, ya lo tengo ahí. Me acabo de la leche. Venga, pues me ataca. Cuatro. Cuatro. No saqué seises. Yo lo intento. ¿Tenía que sacar cuánto este hombre? Tres o más. Así que... O sea, tengo tres heridas. O sea, bueno, no tengo tres impactos. Sí. Ah, no, es que... Vale. Mira, es que un seis cuenta como tres impactos. Vale, entonces son dos y tres cinco. Pero te puedes defender. Sí, claro. De todos, digo. Claro, claro. Tengo mis cinco dados, pero es que tengo que sacar cinco más. Tengo que decir que estoy muerto. No, 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 venga. Tú tienes. ¿Ves? Una. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuánto daño hace eso? Hace uno por este, uno por este y tres por ese. Cinco. Ya, pero que me quita uno. ¿Cuánto daño hace? Una. Estas generan cuatro impactos los que me comían. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro de bebidas. Sí, lo mismo. Cuatro y dos, ocho. Me quedan dos. Entonces cuatro heridas. Sí, sí, cuatro heridas. Cuatro heridas, cuatro heridas. Que me estás liando. Cuatro. 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 Y así llega pronto a subir de nivel. Te quedan at poco, ¿eh? Equip 잡. Aquí está, cuando teme una araña, ¿no? Contro wanna la araña. ¿Esto así es? Dies. Bueno, una araña hay una vida. Vale. Eh... Voy a tirar la oscuridad. Manténla, ¿eh? Por favor, que no se nos complica ahora el asunto. Ocho. Perfecto. Bien. Vale. Iniciativa. ¿O yo o las arañas? Tengo que ser yo, ¿vale? Tengo que ser yo. Tres. Cuatro. Las arañas. Joder. Bueno, pues venga, te ataca la que tienes detrás. Nada. ¿Ves? Esto es lo que tienes que hacer. Nada. He fallado, he fallado, te acojonado. Venga, ajéreme yo. No, no. O sea, aguanto dos. La de la esquina. O sea, no. Es que aguanto dos. Lo de la esquina. Vale. Bien, bien, bien. Así, casi lo mismo, ¿vale? Una. Y hacen dos. ¡Lo suficiente para tumbarme! Pues defiéndete. Voy a ir cogiendo el grito. Dos. Nada, ni por eso me tumbo. ¿Te ha matado? Sí. Sí. Más tumbado, más tumbado. ¿Quieres un...? Espera, te tengo que poner el toque de que está tumbado. Sí, sí. Sí. ¿Revivierais apenas el detorno? Creo que era en el momento. Sí. Pues ven aquí. Sí, me parece que sí. ¿Revivir? Ya, pues era eso. No sé que me equivoques, pero yo creo recordar que sí, que era en el momento. A mí me sonaba que sí, pero no estaba segura. En el momento en que hayas cao, pues ya has decidido si gastarlo. Seguro que nos están viendo de la otra vez y está alguien diciendo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos memoria pez. Es que son muchos juegos y muchas cosas. Mezclamos a veces. ¿Para después de la pelea? No, 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 no. Has pasado tres puros. Estaba por aquí. Aquí. A ver, espera. Es un especial de desbordos, etc. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En el momento en que estás cao, el grupo puede decidir si gastarlos. Vale. Y cuando los gastas, vuelves con todo. Y recuperas un pay, ¿no? Sí, sí, con todo. Venga, pues ya sabéis. ¿Qué pensabais, pequeños? El poncho de mi padre me protege más de lo que pensabais. Ya me he gastado las hierbas. Me he gastado los Levi's Token. Y vuelvo en plenitud de condiciones. Claro, que no sé. ¿Esto también? No, no. Esto es un poco que no. No, eso no. Ya se había abusado un poco. Sí, un poquito. Vale. Vale. Se acabó el Token de Revivir. Ya no tenemos más Token de Revivir. Me toca. Vale. Pues voy a intentar al extrañar este asqueroso con un impacto, nada más. Vale. ¿Pongo una herida? No, no. Sí, todavía no lo he tirado. ¿Cuánto daño lo hago? Ah. Estoy pensando si gastar el grit para tirar el otro dado, hacer dos impactos e intentar asegurar que mato al bicharraco. El charraco. A mí me toca antes que él. Vale. Por el tiro ni más. Tres. Tres. De los dos, pues una nada más. Uno. Y yo ya. Pues me toca a mí. Pues venga, lo voy a atacar con mi hacha. Tres. 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 Muchos altibajos estoy teniendo en las despachas, ¿eh? De repente vado bien de repente vado mal. Cuatro. Más dos. Sí, es que ramas bajo de coja. Pues ya estás. Ya has pasado, Miguel, ¿no? Pues estos son veinticinco y te faltaban quince creo. ¿Qué has dicho? Espera, te voy a comprobar. ¿Estos son 25? Pues tengo 200, 25, 35, 45, 45, 65, sí. Guay. Me quedaría con 10. Y subiría de nivel, así que vamos a coger... ¡Qué concierto! No te lo puedo echar al otro. No, no. Está dando cariño. Vale, tiro... Es que los sujetos llevan así al revés. Como tú, David. ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver qué te sacas. Tengo que sacar un... Tengo que tirar todos dados. Tu tabla es mejor que la mía, yo creo. No, no lo sé. Venga. 5. ¿Cómo vamos? Tienes más uno de fuerza o más uno de agilidad. Es que yo de fuerza ya tengo más uno. Bueno, es que de fuerza andaba fatal. Pues quizás no me venga mal porque de agilidad voy... Ahí puede ser aquí. Y además ganas un dado de 6 en salud y cordura en cualquier mezcla. ¿Qué tú elijas? Pues mira, tengo dos heridas. No, 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 no. ¿Ah, qué gano? Ganas... Es decir, no es que te quiten las heridas. Es que tu nivel subirá a lo que sea, ¿sabes? A los días de salud o las que... Vale. Y puedes distribuir lo que te salga de cualquier manera, entre la salud física o la cordura. Vale. Pues entonces, de momento... Gano más uno de... De fuerza o agilidad. Que tú quieras. De fuerza que tengo menos. Vale. Más uno... De fuerza. Y ahora tiras un dado de 6. Vale. Y te lo repartes entre la salud y la cordura como buenamente quieras. Más dos. Dos. Dos, pues le voy a dar de salud, que tengo muy poco. Vale. Más dos de salud. Y ahora elijo... Y ahora en el árbol este, pues eliges... no sé cuál tenías pensado. Mira esta, ¿qué habías dicho? Sí, de momento yo creo que esta. Porque me viene bien para... El arquetipo del encanto. Sí, voy a tirar por el encanto de momento. Aunque también me gustaba el de la lucha, pero... Es que el segundo nivel de encanto también me viene bien para cuidarme. Entonces tienes maneras educadas o algo así, ¿no? Sí. Y ahora ganas un extra de 5 puntos de experiencia por cada herida o punto de cordura que cures a otro héroe. Y además te da más 3 en cordura. Vale. Cinco. Y no teníamos que hacer tiras de horror, ¿no? con esta gente. No, no teníamos. No, no teníamos. No, no teníamos. Y gano 3... Más tres de cordura. Qué subida de nivel más guay. Sí. La mía ha sido muy cochambrosa. No hombre. Córdole. Vale. Tienes 17 de cordura. 10 de vida. Sí, tengo 17 de cordura, 10 de vida. Madre mía. Y de fuerza que empecé con uno ahora mismo, con todo lo que tengo, tengo... Sí, tengo 17 de cordura, 10 de vida. Y de fuerza que empecé con uno ahora mismo, con todo lo que tengo, tengo... tengo 3. O sea que voy ganando cosillas. No, yo no. Con el equipo se tendría la pedra, oscuras. A mí me viene bien eso. Vale, entonces hemos hecho la subida automática porque habías atacado. Porque he matado al extra. Y ahora si voy a usar mi ataque extra. Sí. Vale. Y a ver si nos quitamos. Se puede llevar una araña a la borde. Claro. ¿Vale? Pues... Voy a tirar... 5. Es crítico. Bueno, da igual, porque las arañas no tienen defensa, porque las arañas lo crítico. Venga. Pues dirá que cuánto voy a hacer este dueño. Con un 1 ya me vale. No, porque es la otra. Claro, claro. Haces una de daño y nos la han matado. Le hago 2. ¿Por qué? Porque el daño este sé que es en cualquiera. Ah, para ver. Nos ponen a la matado. Bueno, pero le echo 2. A mí me hace ilusión hacerles daño también, ¿sabes? Más que que me lo hagan a mí, no puedo hacerles daño. Bueno, algo es algo. No me quejo. Vale. Pues venga, tira para mantener atrás la oscuridad. Bueno, final de turno. Ah, no tengo lidas para darte. Qué mierda, como me he revivido. Y mierda. Sí, sí, sí. Sí, claro, me quitan cosas. No te gusta. No me ha quitado mi herida. No le gusta no tener heridas, que no sepáis. Ahora cojo una cuanta. No te preocupes, que ahí tenemos material. Venga, dale. Venga, vamos a mantener atrás la oscuridad. Es doble, es un cuatro doble. ¿Qué dices? Uff, esto es un derrumbado. O sea, un desprendimiento, ¿no? Sí. Desprendimiento de rock y silver, el techo de roca de la mina, es inestable y comienza a colapsar. Cada héroe en la mina inmediatamente coge un dado de seis de daños. Impactos, vamos. De impactos. Venga. Pues seis, porque claro. ¿Para qué iba a sacar menos? Tres, cinco. Algo contoso. Por el poncho de mi padre. Aquí el poncho me tiene que proteger algo, ¿no? Mira el poncho, dos. Así que me como cuatro. ¿Cuatro te da? Sí. Los del poncho. Exactamente ves el poncho. No es por nada, dos. Así que me quito uno. Es que yo soy ágil, es lo que tengo. Sí, sí. El mío es manco. Y nunca me jodido. Perdona, yo tengo tres heridas que no me puedo quitar, como tú, solo por estar al lado de alguien. Acabas de recibir un más dos de salud, ¿vale? Y un más no sé cuántos de sanidad, de cordura, ¿vale? Y no sé cuántas mierdas más. Venga. Te has comido una, ¿no? Ya está. Iniciativa. A ver, esto es muy importante que empiece yo, ¿vale? O yo o las arañas. Pues es que es común, no sé. Rico. Las arañas. Venga, porque me peguen. Eh... Bueno, venga, te pegué primero a ti la tía. Sí, que me pegué primero. Dos. Un. Pues te llevas dos heridas. A ti te encanta que yo reciba heridas porque ya has pensado. Punto de experiencia. Que ahora te llevas 15, ¿no? Porque son más 5 porque curas, más otros 5 por la habilidad del arquetipo que has cogido y más 5 porque en esta llevas el perfume, chao. No, hombre mía. Te cuidas si no se rompe la tabla. Venga, atácame. Pero si tú que te cargas todos los bichos tienes ya un montón. Sí, sí, atácame. Ah. Venga. Sí, yo he matado muchos, pero me he tumbado en casi todas las alas. La esquina. Venga. Un 3 y un 4. O sea que una nada más. Venga, un 5,6. No, dame dos. Ya estamos bajo mínimo. Y la de al lado. Venga. Dos 3 es nada más. Me toca. ¡Vamos! Disparo. Vale, tengo un crítico. Sí. Y un. Así que un impacto para cada uno. La del crítico. No. Venga, vamos a ver. Muerta. Vale. Y la otra. Bueno, sí, el crítico da igual si es que no tiene defensa esta gente. También muerta. Hala, dos menos. Ya está. Cancillo. Ay, no he tirado para el crítico. Me toca. Sí. Pues voy a darte con el hacha. Pum. Uno. Sí, ya. Pero lo haces un más dos, ¿no? Porque es cuerpo a cuerpo. Lo que has hecho. Y además es crítico. Sí. No tiene defensa. Así que te digo. No, no. Porque es un 1. O sea que la mala. Fijo. Sí. Insiste, ¿eh? Con la jugada. La mala. Es que tenía, si tenía dos heridas. Sí. No, muerta que muerta. Vale. Ha acabado la lucha. Entonces, como ha acabado la lucha, nos curamos un dado de tres heridas. Seis, que son tres. Mira que bien. Tres. Que eso es. Es cinco y seis son tres. Dos. ¿Por qué dos? Porque no hay dados de tres. En las reglas que dices es cinco, seis, son dos, cuatro y tres. Yo quería quitarme más. O sea, seis y cinco son tres. Cinco y... Sí, sí, sí. Venga. Vale. Y robamos dos cartas de tesoro cada uno. A lo cual no tiene que traer esto. Bueno, lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Coge la primera. Claro. La primera que has robado. Sí. La otra de la mera. Porque si no, no estás cogiendo con todas otra vez. Hay que meterla a barajear y vuelves a robar. Ah, vale. Un dado de tres. Pues ahora. Cuatro. Dos. Vale. Dos y veinte puntos. Veinte puntos de experiencia. Lleva mucha piedra oscura, ¿eh? No sé yo. Más cargadita, ¿eh? Sí, esto, no sé yo. Una buena cosa. Hay que tener que ir al mercado a hacer algo. A ver, ¿qué te sale ahora? La que te salió hace antes. La de que tengo que coger una carta de guía. This will come in handy. Una carta de guía. A ver. A ver, ¿qué te sale? Un cuchillo. Me da más uno de combate. Y además es una mano, tengo una mano libre. No sé qué. No puedo luchar con las dos, te lo defino. Claro, os hacéis que hacer con un ataque. Pues un ataque. Bueno, había una opción en la que podías atacar con las dos, pero no puedes hacer críticos. Si tienes un arma en cada mano, se podía atacar. O sea, podías hacer los dos ataques, pero perdías la opción de hacer críticos. O sea, que sacas un 6 no cuenta con un crítico. Pero haces los dos ataques. Si no me da... Si no me da veinte puntos. Si no lo puedo vale. Ahora lo puedo abrir. Vale. Y ahora te toca a ti. La primera. ¡Hombre, mira! Mi primera piedra oscura. Dame una. Toma. Y veinte puntos. Bueno, ahora como si me llegara resistente me da miedo. Ufff. Gold Nuggets. Piedra hacia oro o algo así. Vale, que serían... Pues un dado de seis por cincuenta. Cinco por cinco son doscientos cincuenta. Dólares. Así, con tu morro. Creo que me puedo comprar casi la pistola, eh. Estoy ahí. Si no nos cierran la tienda. Pero ahora también nos cerraron la tienda. No, no nos la cerraron. Es que la destruyó. Por eso. Venga. Otro combate y ya se acaba la partida porque como yo voy palmando en todo, o sea, palmaría ya no... Bueno. No vamos mal. Vale. Y ahora una vez que hemos resultado el final de la lucha, y ya había sido tu turno. Ay, querías mirar tu... Ah, lo de la... Ah, sí, de verdad. Estaba hoy el cantarín. Tengo. Coge un púscalo. Esto estaba aquí. Tengo. 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 Ah, qué PRE Siempre. Y yo me tumorco. Sí, Pues bueno. Quisiércala. No, para Pourtor como corpo no. Te va a permitir... Rones. Porque si tu atacas, haces un ataque. Sí, pero no sé si puedo usar las dos, ¿no? ¿Puedo usar algún número de títulos y habilidades que tienen que añadir? ¿Pueden reattacar? ¿No? ¿Puedes usar más de dos? ¿Single-hander títulos? O sea, si puedo atacar con los dos. Puedo dar un chichada y un manchazo. Vale. Oh, pues esto se pone interesante porque es más uno de combate. Serían tres dados y dos daños. Así adicionales, ¿eh? Se me pone interesante. Sí, sí, sí. Yo sigo aquí portando básicamente poco. ¿Por qué tengo yo tres heridas aquí? Esto fue por lo del desprendimiento, ¿no? Sí. El desprendimiento sucedió antes de que acabara la pelea. Porque ha acabado ahora y no está haciendo esto. Sí. Pues ahora viene el fin de turno. Sí. Toma. Cógete mi punto de precio. Cojo 15. Bueno. ¿Y para dónde vamos para acá? Pues ahí está cerrado. Tenemos que seguir para el otro lado. Tenemos que ir para el otro lado. ¿Para dónde quieres ir? ¿Para abajo? A ver si... Yo qué sé. ¿Para el otro lado? Sí, de acuerdo. Venga, tira la oscuridad. Lo digo por si luego alargamos mucho para allá. A ver, luego hay que volver. Bueno, aquí nos va a pasar igual. Sí, es tontería. Venga, tira la oscuridad. Venga, tira la oscuridad. Ahí. Bien. Bien, perfecto. Vale. Voy yo. 6. Vamos a la clase 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venga, ok. Voy yo. 1. ¿Puedes buscar en aquella? Es verdad. Pues mira, voy a aprovechar. Era 3. Ajá. Mira, qué bien. Sí, allá. Voy a coger una a través de un Darnex Car. Nooooo. Sí, emerge algo de la oscuridad. Emerging Darnex. Añadez puntos. Algunas veces cuando miras profundamente en las sombras, las sombras. Las sombras empiezan a devolverte la mirada. Eso es. Venga. Ya estoy yo allí, ¿sabes? Es una fuerza demoníaca. ¿Qué? ¿Puérselo en la carta? Demonic. Demonic. Fuerza demoníaca. Que dicen que la mantengamos en juego y todos los demonios, los enemigos demonios. Ganan un dado más. Pues no se nos comparte. Pero es en esta loseta. Se queda... No, no. No pone nada. Hombre, no pone nada. Carga porque aplica para todo. No pone en esta loseta. Cuando llegara esa loseta lo ponía. Ponla en la loseta. No, no, no. Qué bien, ¿eh? No quiero. Está cubierto, Gloria. Busca, busca. Yo te he dicho, puedes buscar. Busca. Madre mía, qué mal, ¿no? Sí, la voy a poner aquí para que no se nos olvide. Vale, pues intenta mantener atrás de la oscuridad. Lo voy a poner más atrás que uno de estos. Venga. ¿Quieres curarte una herida? Hombre, a distancia. Ahora voy para atrás, no te preocupes. Pero a lo mejor llego en algún momento. ¡Bien! Cinco, avanzamos. Bueno, ahí no pasa nada. No pasa nada. Venga, voy. Uno. Vale, pues voy a moverme para hacer cambio a ti y darme un clic que saca uno. Ay, yo he sacado antes y me he cogido. Además, de hecho, yo me he ido muy para allá, muy alegremente, ¿eh? Pero yo estoy en tu roseta. Ya, ya, ya. Sí, pero me he ido muy alegremente. Sí, porque ya tengo la... Claro. De hecho, no sé yo, se tiene que haber hecho una tirada, ¿eh? No lo sé, porque yo no sé si es al final del tiempo. Tú estabas aquí. Tú estabas aquí. Y yo he llegado aquí. Cuento que estoy en las dos. Eso es un poco... Pero es una roseta. Porque si yo estoy aquí, tú estás en esta roseta. Sí, pero es que... Ya, pero yo estaba en la unión. Y en la unión cuentas que estás como en las dos. Entonces, no sé... Sí, pero aplica lo de una y lo de otra. Acuérdate. Pues eso sí, aplica lo de esta. Y lo de esta. Y en esta sí estabas. Creo que esta no. Ya, pero te aplica... Si pasa algo en una roseta, cuenta como que estás en la roseta. Yo lo veo claro, yo no sé. Vale, 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 vale. Me toca moverme. No, pero queda bien porque yo oscuro así. Voy a buscarla, que no sé que la pasa. Voy con un hacha y un... Y un cuchillo de casa. Y voy ahí un poco regular. Venga. Venga. Mantén atrás la oscuridad. Mantén atrás la oscuridad que ahora hay que robar cartas. Si fallas, eh. Cono. Venga. Eh... Voces susurrantes. Whispering voices. Te conocen. Nosotros... No, no. Nosotros sabemos que estás aquí. Ven, únete a nosotros. Cada héroe tiene que recibir un dado de 6 de impactos de horror. También... Un héroe de azar tiene que pasar una prueba de espíritu de 4. O inmediatamente tirar en la tabla de locura. Espíritu 4. Yo tengo 3. Espíritu... Tirar... Eh... Sí, claro. Pero podemos elegir. Eh... Agarrando un giro tiene que pasar una de estas. O... Bueno, inmediatamente... Vamos a ver, primero... Es que primero vamos a intentar, ¿no? Venga. Primero el dado de 6. Porque... Vale, vale. Lo solo. 4. Yo... 1. Qué bien. Pasa que, bueno, para esto me defiendo mejor que con un 4 más. 1. Nada, nada, nada. Estoy súper valiente. Pues yo con un 2. 1. Bueno, venga. Pero sería igual si tienes... ¿Cuánto tienes de cordura? 17, ¿no? Tenías ahora. No, no te queda. Me gusta estar loca. Vale. Y entonces ahora dice... También un héroe al azar tiene que pasar. Entiendo que tienes que hacer el test y si no lo pasas, pues es cuando... Vamos a ver qué héroe y el héroe que decida. No, no. Es que no tiene sentido. Porque si... Vale, yo hago el test y si fallo. O sea, es decir, si fallas, entiendo, es que tienes que mirar inmediatamente en... Sí. Pues si, ¿no? No. Mmm... A one random hero must pass a spirit. O inmediatamente tirar... Sí. Entiendo que si fallas la tirada tendrás que hacer lo mismo. Que si no, no tiene sentido. No, porque no pones si fallas. ¿Pero entonces para qué te sentes? No, tengo que entrar. Sí. Sí, claro. Tiene sentido. Tienes que hacer... Pasar en test y si no, pues... Pasar en test y si no, pues... Pasar en test. Y si no, te llevas... Te llevas... Estar a ti... Madre mía. Yo. Tú. Vale, venga. ¿Cuántos tienes de espíritu? Tres. 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 Yo voy a adelantar un poco. Fin de turno, toma. Me siento como la gallina del huevo de oro. Vale, me toca... no. Era fin de turno o la oscuridad. Bien. Venga, voy para allá. Uno, venga. Bueno, me das un grid. Como tengo dos que es el máximo, lo gasto automáticamente para no tirar de movimiento. Uf, estoy soladísimo, eh. ¿Quieres buscar? No, es que estoy encima del token. Lo has despistado, eh. Pensaba que me había visto. No, no, no me he fijado. Es que no me he recordado que las bases son huecas, entonces. Perfecto. Uno, dos, tres. Perfecto, perfecto. Eh, fin de turno, toma. Pa, pa, pa. Perfecto. Bueno, también tenemos aquí una de dinamita, eh. Eh, mantener la oscuridad. Venga. Bien. Bien. Mucho bien. Voy para allá. Tres, justo. Un, dos y tres. Venga, mira. Uf, muchas salidas. La caldera. Voy cogiendo token. Ahí está. Sí. Y tienes que ponerla. Sí. No. Así. Esas salidas son esas, eh. A ver si hay suerte y tenemos pa' quitar alguna. Pues cuando vas a acabar un ataque. Ya. Me muevo. No. Cinco. Me muevo con el cifre. Una, dos, tres. Y me quedo aquí. Tres aquí. Quedo contigo. Vale. Venga, dame la vuelta. Bueno. Vale. Uy. Solo hay una salida. Vale. Entonces, hay que tirar el dado. El dado. Y si saco cuatro más, estaría bloqueada. Sí. Sería otro dead end. Así es. Estoy bien. Vale. Pues está todo cerrado. Hemos encontrado otro callejón sin salida. Sí. De la mina. Bien. Y bien. Bueno, bueno. Esto no va mal. Solo que ahora tengo que tirar porque es un callejón sin salida. A ver cuántos bichos salen, ¿no? Eso es. Y tenemos las cartas de encuentro ahorita. Sí, sí. Eso es. Vamos a resolver. Vale. Esta ya está resuelta. Venga. ¿Qué te voy a sacar? Un de cuatro para arriba. O en su defecto, de dos para arriba, ¿no? Para no sacar el épico. Venga. ¡Vamos! 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 ¡Tres! Nada. Un misterio. No es bueno. Vale. Vale. Pues vamos a resolver los encuentros. Sí. Aquí está el token. Son dos encuentros. Primer encuentro. ¿Por qué camino, no? Sí. Which way? La mina se divide en dos caminos, ¿no? Siguiendo uno de ellos, uff, tú oyes sonidos de gritos y cogidos. Y cogidos. En el otro, ves el reflejo de luces... Como parpadeantes. Parpadeantes. Sí. Y el olor del sufrimiento. Sí. O sea, no sé qué también es peor. This map tile has exactly 2x2. Sí. Selecciona... Que tiene exactamente dos salidas. Sí, pero entonces habrá que quitarlas. Selecciona. ¿No? Sí. Selecciona dos puertas. Abrazar. Y ignora lo que te venía en el token. Vale. Entonces hay dos puertas. Selecciona dos posiciones al azar. No, no. 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 Supongo. Sí. Sí, pues dice que un ala es lo que viene en el token. Por lo cual esta carta, así que no la hemos mirado. No, la voy a devolver aquí porque ya no tenemos un token. No. Ya la depende. Si vamos para la izquierda o para la derecha. Sí. Pues si vamos para la izquierda, la siguiente carta tendríamos que coger una amarilla en lugar de una verde más rara. Sí. Y si no, vamos por la otra, es un dado de 3 de la broken 3, que eso también puede ser tela. No, no. No, no. No, no, no. Sí. ¿Cómo por aquí? Es que tela, ¿no? Yo creo que es mejor la amarilla, ¿no? Que la otra, porque la otra es un dado de 3 y te pueden salir 3 cartas de esas. del Wolverine Dread que eso puede ser una fiesta no, no, claro va a tener que ser al izquierdo además es que sería que añade a la próxima toque de exploración que saliera por este camino y añadiría las tres cartas que en este escenario las Wolverine Dread no se van acumulando en la pila sino que hay que resolverlas pues sería un palo muy chumoso pues habla de la izquierda para allá, ¿no? sí y es the next red card you draw sí, sí, a lo mejor eso tiene que ir al bar ¿vale? bueno, pues déjalo por ahí y cuando ya vayamos para allá vamos a ir gestionando venga no, tenemos otra carta en contra ah, no, es verdad, sí, era esto no ha acabado aquí un acertijo antiguación reader el camino nacional está bloqueado si hago yo sí por una fuerza invisible sí y un acertijo grabado en piedra entonces hay que hacer una prueba de intelecto ¿no? el cuneo en este gran intelecto, inteligencia o algo así y elegimos el héroe que queremos que la haga vale, yo tengo tres yo también así que en principio no da lo mismo vale si sale bien gana 30 puntos de experiencia si falla te hace heridas y otro puede intentar el test después all forward si tú di room a vlog dice que esto no tiene está bien ah, pero hay que estar haciéndolo hasta que pasas alguno de los testes de los test entonces bueno, está bien porque alguna de las dos nos va a quedar bloqueada poco suerte dice que todas las soledades están bloqueadas y cada héroe y cada héroe puede intentar el test una vez por turno hasta que una uno de ellos pase el test o sea que las bloqueadas están bloqueadas pues venga bloqueados ya, pues quién hace el test me da igual ¿quieres que lo haga yo? no sé esto hay que sacar uff, esto es un sien voy a intentar a ver si puedo pasar para arriba esto es un chico si pues nada, he fallado pues un dado de seis son cuatro a ver si resisto bueno, resisto dos me llevo dos impactos dos daños o sea que tenemos que seguir hasta que hasta que venga, yo tengo tres saco tres doses pues nada aquí se puede salir el grid dejamos que no lo que sea solo para atacar y defender o también te voy a sacar para los seis era para atacar y defender porque ya lo miramos es verdad vale, pues nada pues voy a tirar dado de seis de los impactos pues nada nos vamos a quedar aquí un buen rato uno venga y uno siempre saco uno y uno venga, voy yo entonces me hace uno una vida una tarea graciosa que nos mataron con un seis lo he superado bien así que ahora como este camión está bloqueado te doy los 30 puntos si este camión está bloqueado así que lo conto como que está cerrado ¿por qué? porque hemos desbloqueado este hemos pasado el test pero este se queda bloqueado bueno, todas las salidas claro, pero ya he pasado el test puedo pasar bueno hemos pasado el test por aquí por aquí esa se queda cerrada ya está bloqueada por tanto con fuerza pues ahí se queda vale, creí que es que estaba cerrada toda la loseta hasta que pasáramos el test no, porque te habla de las salidas todas las salidas que están delante de la habitación están bloqueadas y cada uno puede intentar hacer el test una vez por turno hasta que una de ellos pase el test pues yo había entendido que todas las salidas o sea que estamos encerrados hasta que ¿sabes? puede ser, sí claro está todo cerrado hasta que pasamos y ya podemos seguir continuar normalmente ¿sabes? todas las salidas y entonces no podíamos salir que si yo hubiera estado una casilla más atrás me lo hubiera robado en mi club perdón sí, sí vale pues esto vale era encuentro final de turno toma sí, tío no, bueno no, veis y lo bueno es que nos han salido un ataque un ataque de emboscadas un ataque más probable pero no creo que haya no sé cuántos ataques hay en cuenta tira a la oscuridad voy vale tiro la oscuridad vamos allá y nueve bien bien, vale voy tres uno dos y tres perfecto voy cinco cinco uno dos tres cuatro perfecto buscas o sea, buscas exploras al otro lado uff ay, qué bonita la cámara de tengo cámara no sé la solución exacta ¿no? no sé la sala no sé y abajo la invocación o algo así sí esperad que bajamos esto es que va a ser grande no la rosa ya, ya no, no, no te no sé si, porque macho no puedo bajar espera, podemos aprovechar y subir porque como para arriba no podemos ir vamos a poner esta carta aquí vale, le voy a poner el token de exploración en mitad de la derecha. Vamos a dejarla aquí de momento, ¿no? Sí. Vale. El track me lo voy a subir aquí, ¿vale? Pues siempre va a salir la carta amarilla y... Bueno, la dinamita tiene pinta que va a salir el partido. Todo en su momento. Como lo he desvelado yo, ahora tocaría exploración. Sí. Vamos a ver qué nos encontramos. Vale. Un grobo en dred. Un grobo en dred, que habrá que resolverla. Y un encuentro. Un encuentro, vale. Cerramos una salida. Vale, como tiene el cola de pista, cerramos una a nuestra lección. Mira, pues esta. Bien. Vale. Ahora tendríamos dos puertas que se quedan en una, hay que tirar el dado. Vale, esa como de cuatro para arriba, ¿no? Pues nada. Dos. Ah, no pasa nada. Vale, se quedaría. Vale. Vale. Ahora habría que sacar... Pues venga. El agro, vinte. Eso es. Y como en este escenario no hay pilas, se resuelve automáticamente. Venga. Más allá de la razón, ¿no? Algo así. Sí. Buf. El aire empieza como a quemarte en la boca y tus... tu garganta, nostrils, esófago... Quema. Sí. Se quema, se abraza con cada respiración. Con cada respiración. Con cada respiración. Tienes que hacer para respirar. La... La... La esténse está más allá. La frotting death and pain is overwhelming. O sea que estamos sufriendo mucho. Cada héroe tiene que tomar. Tiene que tomar. Tiene que recibir dos impactos de horror. Sí. Por cada... Y luego, si falla. Vale. Si no nos conseguimos defender con nuestra cordura y demás. El héroe también recibirá... Un dado de seis heridas. Sin defensa. Porque empezaría a vomitar incontroladas. Así que vamos allá. Jove. Vale. Dos. Defiende. Yo te voy a sacar cuatro o más. Tienes... Uno. Vale. Uno. Espera. Espera. Y ahora, por cada... Daño que te ha hecho. Por cada uno que no consigo pasar. Tiro un dado de seis. Para las heridas sin defensa. Es que tengo que sacar seis. Madre mía. Es... Tres, cuatro. Me dice que te estoy vomitando en los pies de atrás. El poncho. Está vomitando en el poncho. El poncho. El poncho. El poncho. El poncho. Bueno, yo voy a defenderme de los mids. Me defiendo de uno. Vale. Así que tiro el dado de seis. Está muy goloso. Con muchos honestos, eh. De haber usado mis ciervas. A ti todavía te queda cierva. Si. Yo te uso a ti. Yo te llevo al lado de mi. Vale. Ya la abro un death y encuentro. Y encuentro. Un... Un... Lucky Fine. Un encuentro afortunado, ¿no? Si. ¿Trinkets? ¿Qué es eso? No lo sé. La habitación está llena con algo roto. Con cosas rotas. Pero no sé qué es eso. Vamos a buscar. Y hay como grietas. Y puede haber algo útil que podamos usar. Entonces, ¿esto es un héroe al azar o todos los héroes? Estos todos, creo. Porque la al azar es una interrogación. Todos los héroes. Todos los héroes. Enigiro. Daspes. De... Vale. Si superamos el... De suerte. De suerte. Si nadie pasa el test. Si ningún héroe pasa el test. Eh... Tenemos una emboscada. Fastidies, hombre. Y además, como hay que coger la... La carta de... Encuentro. Ya sería la... La... La normal, sí. Venga. Baratija. Trinket es baratija. O sea, esto está lleno de baratijas. Eh... Baratijas rotas. Baratijas rotas y tal. Vamos a ver si encontramos algo de utilidad. Y... Con que uno pase el test, vale, ¿no? Suerte. Tú habías... Yo de suerte tengo cuatro. Tú tienes suerte cuatro. No habíamos mejorado suerte. No, no. Lo estuvimos hablando, pero no. Venga. Tira tú. Vale. Yo tengo tres. Tengo que sacar un seis. Toda la presión para mí, ¿no? Vamos, James. No. Así que emboscada. Bueno, creo que va a ser momento de salir corriendo. Vale. Ya emboscada. Y hay que coger de las amarillas, porque teníamos... Así que esta ya la voy a quitar, ¿vale? Sí. Pues ya la vamos a resolver. Y abajo no vamos a ir. Bueno, dentro de lo malo, malo. No vamos a ir ahora. Pero es que hay que resolver. Hay que recorrer toda la mina. Ya, ya, ya. Si no, no va a dar. Seis tentáculos. El máximo, ¿vale? No hay más miniatura de tentáculos. Tentáculos. Pero no son de los viejos. Quieres que no ayudan. No, no. Entonces no se aplica. No se aplica. Bueno, un pepillo eso sí nos puede dar. Vale. Eh, venga. Baza. Bueno, ahí está. No se va a poner. Se va a poner. Venga. Vamos allá. Que nosotros podemos, hombre. No, hombre. Venga. El primero viene para mí. Ya, pues uno de estos arroz con raquetas. El otro para mí. El otro para ti. Venga, uno de los grandes. Te lo pongo aquí delante. Venga. Fiesta. Pues aquí atrás. Venga. Ponme otro. Otro para ti. Aquí delante. Venga. Este también para mí. Y este para ti. Vamos a hacer así para los que apuntan las puntitas. Pues tres que están a mi lado y tres que están a mi lado. Bueno, antes de nada, yo tengo mi desenfundado rápido. Venga. Así que voy a disparar. Dos críticos. Así. Estás venía arriba. Así, con toda la tontería. Así, con toda la tontería. Pues voy a repartírselos a dos. Me la voy a jugar. A este y a este. Venga. A este. Hago tres de daño. ¿Y como tienen defensa? No, porque he sacado críticos. Ah, es verdad. Perdón. Pero es que se queda vivo. Bueno. Venga. Me gasto una bala. Es que los tentáculos pegamos fuerte. Tres tentáculos atacándolo. Bueno. Venga. Me gasto una bala y lo mato. Lo matas. Sí, sí. Lo matas. Los tentáculos son treinta. Y el otro que tenía detrás. Tiene que gastar una bala. Bueno. Puedo gastar un crit. ¿Se podría gastar él? La rata que sí. Hemos quedado en eso, ¿no? Venga. Así que saca un critico. Vamos a intentar aprovecharlo. Cuatro muertos. Vale. Vale. Perfecto. La cosa no ha ido más. Dentro de lo malo... Dentro de lo malo... Vale. Y ahora, por iniciativa... Y ahora sí voy yo. Porque no hay arañas y asquerosas. Así que apaco. Un critico y un impacto. Entonces, a ver... El critico... Se lo vamos a endisñar a este, ¿no? Minimo. Vale. A ver si le matamos. Y el impacto para este otro. Vale. Vale. El critico. Venga, de cuatro para arriba. De cuatro para arriba. Vale, puso una herida. Venga. Y el otro... Dos. No, no. No le hago nada. No. No le hago nada. No. ¿Has salado? ¿Taco yo primero? Ya. ¿Bien? No. No. No he contribuido mucho. Ya habré hecho una tirada como la de antes. Bueno, bien. Voy a usar mis hierbas primero. Bien. Me parece bien. Me parece bien. Eran dos dados de seis, ¿no? Dos dados de seis. A ver si hay suerte. Cinco. Es bastante. Vale. Y ahora, pues voy a atacar. No. Tú tienes ahí tu ataque. cuerpo a cuerpo que tiras ya... Bueno, pero puedo tirar para coger un grid, ¿no? Sí. Mira, yo no lo he hecho. Yo no lo hago nunca. Me olvido. Vale. Pues voy a tirar tres dados. Y a ver qué tal se da. Venga. Voy a usar mi grid. Con el grid tiro todo, ¿no? Sí, sí. Todos los que tú quieras. Solo se pueden relanzar una vez. No me importa. Yo relanzo una vez. No pasa nada. Bueno, ya por lo menos uno. Uno y crítico. Sí. Contro lo malo. Y haces, ¿cuántas más de daño haces? Dos. Dos. Esos dos, bueno, como tiene crítico, con un dos o así, matas a quien quieras. Pues... Dos o más, matas a uno. Matar al de la esquina. ¿Hace? Sí. Mismo. Y además, una vez por turno, puedo relanzar... Uno de los dados para impactar, así que tira otro. ¿Puedo tirar otro? Claro. Ha sacado un seis y dos treses, pues uno de los fallos lo retiras. ¡Otro crítico! Mira. Pues entonces a los dos que están limpios. Vale. Vale, pues voy a tirar un. El de la esquina. Venga. Bueno, el de la esquina... Sí, está ahí. Seis. Muerto. Y al otro. Uno. No lo llegas a matar, lo dejaste ir. Lo quitando con los matas. Uno. Dos. Tres. Tres. Bueno. Le dejo con tres y hago mi tiro gratis. Ah, total, que gratis. Vale. Voy a intentarlo. ¿Fue otra vez? Sí, de vez en cuando ya voy a echarle. Venga. Tres. Tres. No. Vale. Pues nada. Nada. Fue bonito mientras duro. Uff, qué tenso, eh. Podemos palmar en este turno. Ah, he matado uno, ¿no? Sí. Yo no me lo he apuntado. Podemos palmar. Porque a mí me quedan siete de vida y los tentáculos... Ta, ta, ta. Y a ti, uff, esta cosa muy tensa. Me toca los tentáculos. Venga, ¿quién...? Esta carta. Quédate la por ahí. ¿Quién empieza? Pues que me ataquen a mí, total. Venga, pues el de arriba. ¿Cuántos dados tira esta gente? Tres. Tengo que evitar los seis, ¿no? Mira, ahí tienes uno. Eres un éxito. Y el seis, tentáculos de hierro. Ah, en la hora de defensa. Entonces te comes un impacto que son tres daños, ya, de primeras. Vale. Y te puedes intentar defender del otro. No te defiendes, así que son seis en total. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto sería la defensa ahí? Tengo muchas. ¿Cuántas tienes? Cuatro. Cuatro y seis días, justo. Bueno, voy a poner aquí tu toque de heroína caída. ¡Madre mía! He muerto. Vale. Entonces esta hora me va a atacar a mí, ¿no? Sí, sí. Claro. Porque tendría que, en su turno tendría que elegirme y al azar no hay otro. Pues nada, venga. Pues o tiene su tenda tirada o... O hasta aquí hemos llegado. O hasta aquí hemos llegado. No. Vale. Tiran... Tres, ¿no? No. O sea, que seis es. Bueno, no eres el más indicado para decirme, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, voy a quitar este, no nos vemos. Bueno. Te he sacado seis es. Son dos. Dos. A ver, es cuando tengo que hacer yo aquí la tirada del siglo. Que es que no. Voy a gastarme el grit. Voy a intentar sobrevivir todo lo posible. ¡Qué doctora que pasaría mis hombros! ¡Pero hay un seis ahí, hombre! Me como una, que son tres heridas, ¿no? Tres. Venga, seguimos vivos. Creo que mi presencia ahora no es reconfortante. Ya, no, ya. Lo he hecho mucho de menos. No lo sepas. Pero con toda la piedra negra que tengo podría resucitar o algo. Y... Venga, el otro. Pero el otro no es el que me ha matado a mí. No, no. A ver, hay tres. Este te ha matado a ti. Ah, el tuyo. Este ya me ha elegido a mí como objetivo, claro. Vale, el tuyo, el tuyo. Y ahora el mío. Es verdad, perdón. Me había olvidado el tuyo. No saques seis, por favor. ¿Has fallado todo? Sí. ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¡Qué presión! ¡Hall back the darkness! Final de turno. Aunque estoy caída, no te puedo. A ver cómo voy a estar. Vamos a ver. A ver cómo voy a estar. Siete, donde estamos. Bien, bien, bien. Vale. Vamos a ver. Vamos a recapacitar. Tienes que matar a los enemigos para poder revivirme. No, sí, ya, 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 no sé. Estoy intentando ver cómo lo... A ver, voy a intentar escaparme. Venga. Y si ya me escapo, ya voy diciendo. Si no me escapo, pues malamente. Me escapo. Vale. Me escapo. Es que hay que utilizar la dinamita. Porque la dinamita, si no me falla la memoria, no tenían defensa para ellas, ¿no? El alcance es mi fuerza. Dos más tres, cinco. O sea, me podría ir bastante lejos. Se ignora la defensa. Y tiro un dado de seis. Entonces, yo me puedo retirar. Por ejemplo, aquí, que sacaron dos. Vale. Entonces, la cuestión es, lanzo la dinamita aquí y ataco a estos dos. O lanzo la dinamita aquí y ataco a estos dos. ¿Listo cuánto se mueven? Seis. Seis. Bueno, voy a tirar a ver cuánto me muevo. Venga. Seis. Se puede mover lo que quieras. Y me movería a cinco. A ver. Uno, dos, tres. Entonces, claro. Pero es que ya no me puedo ir más para atrás. Bueno. A ver. Si me pongo aquí. Déjame mi toque. Ah. Sí. Pasa a ver dónde estoy. No se me olvide. Y hago uno, dos, tres y cuatro. Me muevo aquí. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Podría lanzarla aquí o aquí. Si la lanzo aquí y consigo eliminar a estos dos, este se mueve cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. No me puede atacar cuerpo a cuerpo. Se mueve seis. Ah, se mueve seis. Sí. Sí. Me joduna llena. Es que pone en movimiento seis. Sí, van a llegar a ti. Porque mueven seis. Bueno, eso es que van a llegar a mí. Vamos a verlo, ¿eh? Porque todavía... Si corren mucho, no. Pero no te puedes dejar demasiado que tengo la linda. Bueno, pero cuentas en esta loseta. Sí. Así que podría irme hasta esta. Sí. O hasta esta. Vale. Ya saco un seis. Me he movido uno, dos, tres, cuatro. Podría hacer cinco y seis, ¿vale? Me muevo aquí. No tiro la dinamita. Porque, bueno... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero yo puedo disparar y utilizar mis estas. Que aunque no esté al alcance... Ah, eso sí. Puedo darle. Lo que pasa es que matar a este de un disparo va a ser complicado. Va a ser complicado. Y el otro llega. Este también llega. Sí. Lo puedo hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Sí. Y es que desde aquí... Claro. Dos, tres, cuatro, cinco. Tiro la dinamita aquí. Y nada. Y si me pongo aquí... Uno, dos, tres, cuatro. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si me pongo aquí, tiro la dinamita aquí. Mata todos con suerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es que llega. Es que una ballena llega más. Tienes que elegir. Bueno. Si me pongo aquí... Si llega este, todos también llegan. Y son tres que me ponga donde me ponga siempre me van a rodear. No hay solución. Es que casi... No. Ya, ya. Bueno. Pues me voy a quedar aquí. Queda más temático. No te caerás. Ya veo. Dios mío. He tirado la cartucha de la mitad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo único que si fallo... Me tengo que sacar tres o más. O sea, espérate, puedo tirar... ¿Puedo tirar la dinamita? ¿Para qué no? Por el brazo herido. Entonces, me decía... Bueno, me decía que habrá para el combate cuerpo a cuerpo. Es que no lo sé. Pero la dinamita no. Claro, es lanzar. Sí, pero la lanzabas con fuerza y con no sé qué. Sí, pero ese es el alcance. Sí, pero... Y es como en una distancia. Tengo que sacar tres o más. Pero entiendo que tiro un dado. Es que no viene en ningún lado. ¿Cuántos lados tiras? Para hacer esto. ¿No venía? No recuerdo yo que venía. Podría un copiar la dinamita. Y está la cosa chunga chunga chunga. ¿Por qué? Ya está la cosa chunga chunga chungada. ¿Por qué? No es más que hiciste una cosa chunga chunga chunga. Si, es que es fácil... ...parecer un poco tal como si fuera un poco más. ¿Por qué? No, pero eso es cuando se te cae. Ah, bueno, esto es una regla especial que la puedes jugar si quieres. De que la dinamita es peligrosa. Pero no la hacemos. Usando. ¿Dónde venía? Lanzando dinamita. Lo puedes hacer como un ataque a distancia. El alcance es la fuerza del héroe más 3. Y puede... A roll once to hit. Imagino que tiras un dado y ya está. Vale. Bueno, cuando me pongo ahí, he salido corriendo por patas. Un cubarde. 1, 2, 3, 4 y 5. Justo aquí. Ahí la tiro. Vale. Y luego tiene que ser... Y te voy a sacar 3 o más. Vamos, vamos. Vamos. Bien, bien. Tiro bien la dinamita. Así que explota. Un dado de 6 sin defensa. Sin defensa. A cada uno de los que estén. Tengo que sacar de 4 para arriba. Y mato a los dos. Venga. Es increíble. Es increíble. Pero se tira por separado el daño de cada uno. Sí. Sí. Para cada uno o para abajo. Por un área de este. Pero vamos ya. Vamos, vamos. Y voy a tirar para este. Así saco un 4 más. 5. Muerto. Bien. Y la dinamita gastada. Qué mal. El empurre de los ataques. No lo resisto. Siempre puedes abandonar. Ya sabes. No, pero hay que decidirlo en un momento determinado. Al comienzo del turno. El turno ya pasó. Sí. No hace tanto. Vale. Pues le doy a ellos. Sí. Primero más cercano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Yo le doy las heridas. Vale. Son tres. Vale. No sé que está aquí. Por lo menos está moviendo así. Tampoco. O sea que seis es y falla todo. Es muy sencillo. Una. Solo una. No tengo grits. Bueno, pero solo tengo uno. Ya, pero es que hace tres de daño, ¿sabes? Bueno, por procurar defenderte. Ya, pero es que no es tan fácil. A ver. ¿Y tirar el dado sí? Tengo cuatro y dos seis. Tengo que defenderme. Tengo que defenderme. Me da una posibilidad. Bien. Ahora, tres. Estaba ahí. Estaba ahí. La partida estaba ahí. Para poder salvarlo. A lo mejor el otro falla. Sí, sí. Pero tiene que fallar, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Venga. Dale. Que es que falla. Buah. Ya está. Se acabó. Además, ya sacamos seis que es sin defensa, ¿no? Sí. No tenemos ni toques de hombres muertos. Buah. Segunda misión. Segunda misión que conseguimos palmar. Esta yo creo que era complicada, ¿eh? Porque llegaba hasta el final. Sí, era... Cuando lo hemos visto que teníamos que recorrer toda la mina y demás. Era complicado. Bueno, eh... Vamos a... Aunque caemos caos, conseguimos, como siempre, salir por la mina arrastrándonos y además estoy cerca. Siempre. Siempre hemos cumplido consecuencias. Sí. Así que preparamos todo el tablerito de la ciudad y todo y hacemos las consecuencias de la salida y todo. Así que ahora estamos con vosotros. Bueno, aquí tenemos ya preparado el plano de la ciudad a la que tenemos la intención de llegar porque todavía pues el tablero no muera por las heridas causadas. Así que estamos a la salida de la mina y lo primero que vamos a ver es las heridas físicas. Pues no teníamos... Como hemos quedado caos, pues tenemos que ver qué es lo que nos pasa ahora. Así que hay que tirar a ver qué es lo que pasa. Yo primero. Venga. Podría ser el final de la campaña, ¿es consciente? No, no, no. Seis. Seis. Uf, la pierna. Esa es la que no quisimos. Last leg. Sí, tengo un corte profundo que recorre la pierna y hace difícil que pueda caminar solo. Tengo menos uno de movimiento. Venga, ya a la fiesta. Tira tú, a ver qué te pasa a ti. Venga. Diez. ¿Cómo está? Una línea en el pecho. Estas son... ¿Cómo se llama? Zarpazos, ¿no? Profundos zarpazos recorren en tu pecho. Haciendo difícil... Bueno, haciendo que duele el poder girar o torcer tu cuerpo. Y tienes dolor cada vez que intentas respirar. Y pierdes uno de iniciativa. Me quedo a la altura de algunos monstruos, ¿eh? Sí, te quedas a los cuatro días por abajo. Bueno. Bueno, seguimos vivos de momento. Ahí sigo. Ahora hay que hacer la tirada para ver qué pasa por llevar piedra oscura encima. Entonces, se tira un dado de seis por cada piedra oscura que llevo. Yo llevo una. Y si sacas uno, dos o tres, puedes corromperte. Yo saco un cinco, así que no me pasa nada. Pero me lo pedí una tirada interesante. ¿Cuántas llevas? Cinco. Cinco. Venga. He ido cogiendo. Y ya tienes dos de corrupción, ¿eh? Sí. Venga. Esto puede estar bien. Adiós. Dos. No, dos no. Cuatro. Era uno, uno, dos, ¿no? ¿No era uno, dos o tres? Es verdad, era uno, dos o tres. Pues ya estoy ahí malamente. ¿Uno, dos o tres? Sí, 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 sí. ¿Cuántas te llevas? No puedo usar, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes que intentar superarlo con tu fuerza de voluntad. Es verdad. Vale. Entonces tengo cuatro. Es cuatro. Madre mía, mi fuerza de voluntad está en cuatro. Cuatro o más. Uno. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ya es otra de corrupción. En cualquier aventura me sorprende con un tentáculo guay. ¿Sí? No pasa nada. No pasa nada. No te fíes. Bueno. Vale. Ahora, como obviamente hemos querido derrotados, la oscuridad ha vuelto a salir de la mina. Eso es. Y ha atacado la ciudad, así que vamos a ver qué se lleva por delante. Tres. El salón. El salón. Así que nada de jugar ni de conseguir pasta. El salón está destruido. Eso me hace poca gracia, ¿eh? Contaba yo con el salón. Y ahora... Te voy a poner aquí. Ahora tenemos que hacer el camino en circunstancias normales. Cada uno de los jugadores tiraría un dado de seis. Y si sale uno o dos, tendríamos que mirar en la tabla a ver qué nos va pasando en el camino. Bueno, pero como hemos fallado la misión, vamos a tirar dos veces cada uno. Venga, la primera. Tres. No pasa nada. Muy bien. Y la segunda. Tres. No pasa nada. Venga. Voy allá. Un dos. Un dos. Un dos. Un dos. Dos. Al parecer, sí. Tienes que llegar tres a tres. Tres dados de seis. Tres. Hoy es mi día. No siendo vosotros creo que realmente sea tan bajo o cuatro. Con, colinas vivientes. No, no. Son cuatro. Ah, perdida. Perdón. Una tormenta del vacío. Voy the storm. Cuando llegamos a la ciudad, una tormenta del vacío se extiende a través del área, devastando la región, llevándose por delante los edificios y mutando la vida y la gente. Es una vista muy agradable. Entonces dice que cuando llegamos a la ciudad, dos edificios al azar son destruidos por la tormenta y no pueden ser visitados durante nuestra estancia. También cada héroe gana un punto de corrupción ignorando la defensa. Y no olvides que todavía tengo que hacer otra tirada. Así que voy a compartir la corrupción contigo, yo voy subiendo. Tú estás en el gorde, en el siguiente. Porque yo como soy súper resistente, me da un poco mismo. Dame uno para ti. Uno para mí. Voy a volverme un mutante. Y hay que destruir dos edificios. Venga. El seis. La tienda. No podemos comprar dinamita. La tienda queda destruida. Tira tú. El este no cambió el dinero. Pues que no podemos comprar. ¿Qué cosa más triste? El uno. El doctor. O sea que tampoco podemos curarnos. ¿Qué me estás contando? No se pone una de exploración. Vale. Y todavía me queda tirar otra vez. No pierdas la esperanza. No, si todavía puede ser que vayamos a la ciudad y nos vayamos porque esté destruida por tanto. Un seis. Jope. Madre mía. Mira que bien. Bueno, conseguimos llegar a la ciudad. A lo que queda. A lo que queda la ciudad. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos aquí, ¿no? Al hotel. Venga. Vamos a ver. La tienda está cerrada. La tienda se va afuera y del doctor también. A ver, nos queda el puesto fronterizo. Que aquí, hombre, puede bien porque podemos a lo mejor. Quedan tres. Ay, venden dinamita en el puesto fronterizo. Ay, qué bien. Ay, qué bien. A ver, veamos. En la herrería podemos, bueno, comprar caballos. Podemos forjar la piedra oscura esta, ¿no? Sí. Sí, podemos hacer cosas. Necesitas pasta también, ¿eh? Ya, ya me imagino. Y a veces necesitas cosas también, ¿vale? Y si yo le pongo piedra oscura a mi pistola, ¿qué pasa? Necesitas seis de piedra oscura y 225. ¿Seis? Sí. Pues decida no ponérsela. Para ponérsela a un arma, sí. Bueno, aquí no puedes hacer esta, pero necesitas 700 de dinero. Que no tienes. No, no, no. El dinero ahora mismo, que sepáis que hemos hecho recuento con lo que teníamos antes. Ismael tiene 580 y yo tengo 280. ¿Y esto de balas de piedra oscura? Esto... 200 más una, eso podría ser una bala de esas. Sí, dice que... para una aventura... Ostras, no hacen uno más de daño, ¿eh? Sí, haz uno de... No es una mala opción. No, no es mala hacer. Bueno, yo voy a ir ahí, al Outputs, es este, ¿no? Porque aquí podemos... Porque hay cazar compensas, entonces, a lo mejor, pues los bichos que hemos matado nos dan dinero. ¿De dónde? De aquí, en el Outputs. Ah, no, es aquí. Eso es aquí. No, de aquí. Este es el blanco de mí. Este es el... Bueno, yo primero voy a ir aquí, a ver si hay suerte y podemos llevarnos pasta. Entonces, ya con más dinero, ya, ya, ya veríamos. ¿No? No. Venga, pues yo le voy a ir aquí, al puesto fronterizo. Vale. ¿Y tú? ¿Dónde vas a ir? Si voy al puesto fronterizo, has dicho que podemos ganar pasta. Claro, dependiendo de... Esto solo se tiran a la vez, tiramos y si... O sea, si te piden... Si salen los tentáculos o los estranguladores, pues nos van a dar por cada... A ver. Y aquí tenemos... Resurrección. Jeje. Ah, pero esto es incomún, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, los tentáculos o los estranguladores, ¿no? Te pone tanto dinero por cada uno que hayas matado. Sí. Pero, por ejemplo, para los dos últimos, te dice tanto dinero por cada héroe. A cada héroe. To every group for each kill. Sí. Sí. Ah, bueno. Esa que se reparte. Aunque yo haya matado uno, tú también te llevas la pasta, ¿no? Vale. Vale. Sí, porque deben ser la leche a lo mejor. Sí. Sí. Vale, a ver. A ver, ¿sirve para quitarte puntos de corrupción, por ejemplo? No, yo eso aguanto bastante. De locura y eso vamos bien. No sabemos qué venden aquí. Pues auras protectoras. Pero casi todo esto, es que iba a ser bueno, ¿eh? Son armaduras, recuidado. Lo que pasa es que tienes que hacer una tirada, ¿sabes? No es que lo compres y lo tengas. Make a spirit. Mi espíritu es un poco de aquella manera. Aquí tienes un free attack, que descarta inmediatamente una herida. De cada enemigo al yacente ignorando. O sea, lo descartas. Es un ataque libre que llevas contigo y cuando lo descartas lo haces una herida a cada héroe al yacente ignorando su defensa. ¿No? Es un vial que rompes. Y esto es solo para Holy Hero. O sea, que nosotros no estamos bendecidos. Y estas es que son auras y se hacen con un test. A ver. Déjame ver esta. Esta que es la más barata. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces... Yo es que sí que tengo piedra, pero no tengo pasta. Y esto al final necesitas... Bueno, ya estás curiosa, ¿eh? Lo que pasa es que cada día hay que conseguir superarlo. Pero... Si superas el test, me puedo elegir una armadura de seis o más. A ver, esto me puedo hacer bastante para la siguiente aventura. He visto lo he visto. El poncho se me queda corto. Es que me pasa... Que tengo piedra, pero no tengo pasta y... Pero la piedra la puedes vender. Aquí. ¿Ves? Sell dark stone. You may sell dark stone for... No, la puedo vender. Vale. Y además tienes que hacer la tirada por cada uno individualmente. Vale. Pues sí, me voy a ir aquí. Sí, me voy a ir aquí. Entonces... Yo voy a ir aquí con los de los bichos. Sí, hay suerte de... Venga, vamos aquí al Outpost. ¿Hay que tirar evento? Venga, yo primero hay que pasar. Estamos en el puesto fronterizo. Vamos a pisar un poco de esto. Oye, que se me cae. Y... Seis. ¿El evento sería para los dos o qué? Pues... Qué buena pregunta, ¿eh? Sí. Es que sí que todos decidimos... Ah, no sé que haya que hacerlo por turnos. Sabes, o sea, yo voy primero y luego vas tú. Pues... Voy a mirar. Porque yo creo que eso venía explicado, ¿no? Un poco. Bueno, ha salido... El ahorcado, ¿no, Jaime? Están ahorcando alguien. O Gemando. Es que uno de los soldados... Estaba intentando desertar y le han pillado. Por la noche. Y esta tarde... Y esta tarde van a buscarlos. Por deseo torre. Cada héroe. Sí, ¿no? Cada héroe. Individual, sí. Sí. Lo que pasa es que te puede salir algo que diga... Todos los héroes en esta localización. Pero sí. Bueno, pues... Están ahorcando este hombre por la tarde. Porque... Lo han pillado... Intentando fugarse. Qué mal, ¿no? Y... Bueno, pues esto con... El golpe sobre el taburete... La cuerda tensa... Y el hombre queda... Ahí balanceándose. Como un ejemplo para otros... Cobardes, ¿no? Que... Tienen que enfrentarse a sus... Responsabilidades. Y... Golpeado por esta... Visión tan... Cruda... Pierdo un grito. Sí que te he impactado. Pues ahora toca mi evento. ¿Ah, sí? Sí, lo he mirado. Entonces, primero se resuelven todos los eventos... Y luego... Pues claro. Venga. ¿Qué pasa cuando llegas tú? Cinco, casi. Uff... Solo se paga... A diez... En vez de a veinticinco, ¿no? Era a veinticinco. Sí. Dice que el mercado de piedra oscura... Ha caído en los días recientes... Debido... A que en las carreteras... Están siendo... Asaltadas por... Sí. Eh... Los... Eh... Los... Riders... Es que un... Esa de motorista... Caballero... Eh... Pistorero... Barquero... O algo así... Que va a caballo... Sí... De Black Fang... Vamos... Que están ahí... En las rutas... Están ahí... Aprovisionándose... No... Vale... Bueno... Entonces... Yo voy... Aquí... A la zona de las cazas... Recompensas... Que es libre... Limitada una vez... Por... Estancia en los héroes... Vale... Sí... Perdón... ¿Cuánto tenía yo? 500 y pico... Tienes... 580... Pues... Me voy a comprar... Una de dinamita... La dinamita... Siempre... Siempre viene bien la dinamita... ¿Qué te ha salido? No me he enterado... No hay nada... ¿En serio? Sí... Sí... En serio... ¿Te compras dinamita? Sí... Una... 200... Vale... Y estoy por vender... La primera juguera... Como quieras... Que son... Es un dado de 6... Por 10... No... No... Me va a dar... La clave... Bien... Es triste... Y luego... Me iré... A la iglesia... Bueno... Me voy al hotel... Yo ya regreso... Sí... Me voy al hotel... Bueno... Tienes... 390 todavía... ¿Vale? 390... Sí... Creo que me da para intentar hacer eso de la iglesia que he visto... Está por ahí la iglesia... Ahí... Claro... La duda está... Para que... No falle... Ustedes tienen dinero... Pero... Voy a intentar... No... No... Yo quería pasta... Pero es que... Se me queda un poco mal esto... No... Hombre... Pero tú tienes un montón, ¿no? De... Claro... Pero me la van a pagar a nada... Necesito... Dinero... Tengo... 280... 280... 280... 280... No... No... No lo veo... No... 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 No, no... Si es que... Tampoco puedo hacer mucho con lo que tengo... No, no es tan mal hacía A ver, ¿qué se te ha ocurrido? Lo que pasa es que no puedo... Porque no encuentras mucha pasta Venga, me voy a ir Pues no me conviene, me voy a venir mañana A ver si no me bajan el precio Porque es por 10 Me voy Vale, vale Voy a pagar el hotel Sí, yo también Y hay que tirar para ver si pasamos la ciudad Si sacamos de 2 para arriba no pasa nada 4, no pasa nada Podemos dormir tranquilos Vale, yo tengo ahora 270 Y tú tienes 380 Vale Pues yo me voy a la iglesia Pues yo me vuelvo a la Tena Venga, ¿qué es que la voy a ver? ¿Tú qué tienes más iniciativas? La iglesia, vamos a ver Venga, eventos A ver qué me pasa en la iglesia 7, 6, 8 Faith to the forsaken Bueno, pues nada Que la fuerte oratoria del cura resuena En la mayoría de la iglesia está vacía Y no pasa nada Está el hombre ahí dando su sermón Pero no pasa nada Así que bien Bueno, pues voy a ver yo qué pasa en mi puesto fronterizo 7 El prospector es como el dueño, el explotador del que lleva la mina Ha vuelto de las minas con un extraño artefacto Y esta Y está dispuesta a deshacerse de por un precio Cojo una carta de segundo Para determinar dónde Bueno, vamos a hacer de otra manera Porque las cartas no sé dónde están Es que no hay Sí, hay unas cartas Que es para si estás en las minas O si estás en otro mundo Ah, los artefactos de los de otro mundo Claro, para ver si es de un mundo O de otro Bueno, de igual Podemos coger una de estas Es una de las minas Otra de estas Y lo sacamos al azar Pero eso no es el artefacto Porque dice que le ha dejado comprar el artefacto Claro, pero tienes que saber primero Si el minero este Ha estado en otros mundos O en la mina Entonces te dice que utilices unas cartas para determinarlo Entonces utilizando estas para determinarlo Porque las cartas están en la caja Por donde sacándolas O quieres tirar un dado No da igual No te entiendo A ver Hay dos cartas Una que representa el otro mundo Y una que representa las minas Hay que seleccionar al azar Una de esas cartas para saber De dónde viene el minero Y qué tipo de... Entonces, como esas cartas están guardadas Porque para la mina no tiene ninguna influencia Da igual Y los otros mundos Como son misiones simples No se usa Pues está guardadas Entonces he cogido una de los artefactos de este mundo Y una de otro Y le dices al azar Y digo, acá pues viene de aquí Y ya se ve como vaya a que sacar Bueno, si tú te enteras A ver Dímelo a ver Derecha Pues hasta las minas Ya Ahora hay que coger un artefacto De ese mundo De ese mundo Pues entonces Barajeamos Eso como es una de las minas Al azar ¿Quieres cortar o algo? No Pues eso es lo que lleva Ring of dark cool Me da igual No lo voy a comprar ¿No? No Un dado de 6% de en cuenta Una pasta A ver Dos Trescientos No tengo Pero dos ¿Para qué hemos hecho todo esto? Pues si lo queríamos comprar Hombre, si era un super artefacto Lo mismo hago un esfuerzo Me pongo a vender piedra oscura Como una loca Para comprarlo Bueno Vale Y ahora que Ahora te toca Ah, que ahora lo toca a mí Bueno, yo voy a intentar Comprar El aura de protección Vale Vas a gastar Doscientos Cincuenta ¿No? Venga Vas a gastar Doscientos Cincuenta Y tengo que hacer Una prueba de espíritu Tengo que sacar Cuatro más Venga 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 Cuatro Lo superamos Bien Así que para la próxima aventura Sí Puedo ganar O armadura más seis O armadura de espíritu más seis Voy a coger La armadura más seis Vale En principio No Te apunto a armadura más seis Sí Vale Y me vuelvo al hotel ¿Cuándo me podía ir de la ciudad? Al final del día Sí, al final del día Vale Pues ahora me voy De hecho Esto está en el dos Que ha pasado Y no hemos tirado Sí Sí, tiré yo Te dije Ah, es verdad Sí Bueno Pues yo voy a vender Piedra ¿Cuántas piedras tienes? Voy a vender Voy a vender Voy a vender ¿Solo dos? Sí Por ahora sí Bueno Voy a vender una Y luego voy viendo ¿Vale? Bueno No tengo que tirar Individualmente Venga Nada más Tengo que tirar Individualmente Bueno Pero has tirado Ya está Me puedo tirar Para ver si quiero vender más Según lo que me sale Dos Muy bien 50 No, esto no va muy bien 50 Tendría 350 No venden pistolas ¿No? En ningún lado No Aquí no En la General Store Sí Pero está cerrado Así que esta me la quito Y ahora voy a vender Esta otra 4 Con 4 ya A 25 Son 100 420 No puedo sacar pasta De ningún otro lado Pues teniendo en cuenta Que han cerrado el salón Bueno, no lo han cerrado Que han destruido el salón Está difícil la cosa Sí Lo que es poco Complicado El grif no se podía usar Para estas cosas No, para tirar Largo para que te lo quiten Así Como a mí Como me pasó a mí la otra vez Me quitaron el grif Y por eso empecé la aventura Sin el grif No, pero es que a ti te sabía Que tenías menos uno Para la aventura Sí, pero porque me había salido Una de estas Sí, sí Sí Por eso Con consecuencia Pues nada Pues no me llegan Lo que quiero hacer Y esas ya no las quedan No me quedan Pues yo me voy ahí Porque Sí que no me tengo La mitad de la ciudad destruida Sí, porque ya Si no puedo Ganar pasta ¿Cuánto me queda? ¿Dinero? Perdona, dime ¿Cuánto me queda de dinero? Te quedan 130 Bueno, me la compro otra de la mitad Por si acaso Pero una comida No, yo me pido No, no tenemos de salud Tampoco de esta para comprar Ninguna No, no, claro Es que esta Es que no Es que la vida Es que la destruida Vale, nos vamos Nos vamos de la ciudad Y bueno La primera La siguiente misión Yo me muevo poco Yo me muevo poco Pues nada más Sí Bueno, vamos La cosa va De mal en peor Vamos a ver la siguiente Como nos sale Madre mía Bueno Hasta la siguiente Os esperamos en Braxton ¿Qué es lo que? acontecer